¡Música! Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Foro Educativo Nacional 2019, Bicentenario, Historia, Ética y Ciudadanía en Colombia, la historia de nuestra diversidad. Este evento es transmitido por streaming de canal institucional, por la página web de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co y también por las redes sociales. A esta transmisión también se suma vía streaming la página del Ministerio de Educación Nacional. A todas las personas que nos den que en este momento forman parte de esta transmisión desde aquí, desde Ágora, en el occidente de Bogotá, les damos un saludo muy especial. Para dar inicio al presente acto de instalación, los invitamos, por favor, a ponerse de pie para entonar las notas de nuestro himno nacional de la República de Colombia. ¡Música! 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 ¡аемся! ¡LAN! ¡Música! 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 ¡orious! ¡Música! ¡Música! Surcos de dolores, el bien terminará, el bien terminará. Con hoy marxas sienten, ojo de la importancia, el surcos de dolores, el bien terminará. La conmemoración del Bicentenario de la Independencia nos invita como sociedad y como sistema educativo a reflexionar sobre la historia, sobre la ética, la ciudadanía y sobre lo que será Colombia en el tercer centenario. En el marco de este propósito, el Ministerio de Educación Nacional, en su misión de contribuir permanentemente a fortalecer el pensamiento crítico e histórico, la valoración de lo que somos, una nación pluriétnica y multicultural y el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales, ha promovido en todo el territorio nacional una gran conversación entre las comunidades educativas, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, la cual se recoge precisamente en este Foro Educativo Nacional 2019. En esta gran conversación de país, es un proceso que se inició en el interior de colegios oficiales, pero también colegios privados y de las instituciones de educación superior. Así arrancó, pero continuó con la realización de foros en las entidades territoriales certificadas y en varias regiones en las que se sumó la mirada desde la educación superior. Y hoy, aquí, se reúnen, nos reunimos en este foro, las voces y las vivencias de todos los actores del sistema educativo. Este foro es un espacio para el encuentro, para el diálogo, para que alrededor de la conmemoración del Bicentenario se intercambien saberes de las experiencias que están transformando la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes colombianos. El Ministerio de Educación se enorgullece y se suma al esfuerzo que están adelantando todas las maestras, todos los maestros, estudiantes, padres de familia, investigadores, directivos, docentes, rectores, servidores públicos, a los miembros de organizaciones sociales y comunitarias, a los aliados y a los cooperantes que nos acompañan en el día de hoy, les damos la más cordial bienvenida a este Foro Educativo Nacional 2019. Y miren ustedes, como este foro es un espacio para contar, para sumar distintas voces, quiero invitar a este escenario a un estudiante, un estudiante de Zipaquirá, municipio de Cundinamarca, con quien voy a compartir la presentación. Él es Simón Olaya, estudiante del Colegio San Juan Bautista de la Salle. Vamos a recibirlo con un gran aplauso para darle confianza a Simón. Hola Erika y un saludo muy grande a todos los participantes del Foro Educativo Nacional 2019. Muchas gracias Simón. Mire, usted lo ha recibido con cariño, con afecto, como es la relación que siempre queremos tener con todos los estudiantes de nuestro país desde el primer nivel. Hablamos que el objetivo de este encuentro es promover esas reflexiones sobre las estrategias de las enseñanzas y el aprendizaje de la historia, la ética y la ciudadanía en los distintos territorios y por supuesto en todo el sistema educativo del país. Y bueno, para nosotros los estudiantes es muy importante hacer parte de este diálogo nacional. Esperamos que en todos los espacios del foro se generan reflexiones y aprendizajes que nos sirvan para seguir trabajando por una educación de calidad. Vamos entonces sin más, Simón, a comenzar con el acto formal de instalación de este Foro Educativo Nacional 2019. Inicialmente quiero invitar al presidente de la Academia Colombiana de Historia, al doctor Eduardo Durán, para que nos dé la bienvenida, para que salude a todos los asistentes y a las personas que también siguen esta transmisión vía streaming desde las distintas páginas, Presidencia de la República, Canal Institucional y Ministerio de Educación Nacional. Doctor Eduardo Durán, adelante. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señora Ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo, educadores todos de Colombia reunidos aquí en este importante escenario del Foro Educativo Nacional. Como presidente de la Academia Colombiana de Historia, quiero saludar positivamente este proceso que ha iniciado el Ministerio de Educación Nacional, porque consideramos que a través de este Foro Educativo Nacional, es posible estimular el pensamiento crítico de todos los elementos que se encuentran involucrados en el proceso educativo, para que se pueda repensar nuestro sistema de educación y se pueda proyectar hacia un escenario lleno de expectativa hacia el futuro. La educación es un elemento fundamental para el desarrollo humano y es un elemento fundamental para el desarrollo del país. Cada país hoy en día es medido por el nivel educativo que posea. Y aquellos países que han logrado verdaderos reconocimientos en el escenario internacional, son precisamente aquellos que han logrado grandes inversiones y grandes objetivos en el proceso educativo. Desde el punto de vista de la historia, que es el que me compete, quiero decirles que nos sentimos en estos momentos los historiadores del país muy entusiasmados y muy comprometidos con este proceso que está liderando, perdón, que está liderando el Ministerio de Educación Nacional y este gobierno del presidente Iván Duque para lograr consolidar el proceso de la enseñanza de la historia como una asignatura obligatoria en todos los establecimientos educativos. Esto es un patrimonio que recuperamos después... Perdón. Después de 35 años de ausencia, Gracias, mi nombre. Porque hace 35 años la Cátedra de Historia se suprimió del pensum educativo en Colombia. Hoy, después de 35 años, logramos ese objetivo. Y esto va a tener un gran significado para los colombianos. Ese significado consiste en que podemos recuperar el derecho para conocer y analizar nuestro pasado. Para que la memoria histórica haga parte de ese proceso de conocimiento de todos los ciudadanos de Colombia. Y esto nos va a permitir, a través de esta nueva Cátedra de Historia, consolidar un proceso. No solamente para lograr el aprendizaje de esa historia, el conocimiento de nuestro pasado, sino para lograr estimular el pensamiento crítico en el análisis de la historia. Para involucrar a todos los sectores de la sociedad en este análisis, en este escrutinio que necesita nuestro pasado, para que, de acuerdo con esos elementos concluyentes, podamos proyectar el futuro que requiere y que necesita Colombia. Quiero agradecer ese estímulo del Gobierno, del Ministerio de Educación a este proceso, que ya va muy avanzado y que muy pronto verá sus luces en este nuevo escenario, que sin duda iluminará el pensamiento de los colombianos. Muchas gracias, señora Ministra, muchas gracias, señor Presidente. Y estamos desde la Academia de Historia atentos para poder apoyar todos estos procesos fundamentales. Y agradecemos por esas emotivas palabras al doctor Eduardo Durán, presidente de la Academia Colombiana de Historia. Por favor, de nuevo, un aplauso para él. Y ahora, es un gusto para mí, y sé que también para ustedes, invitar al atril a nuestra Ministra de Educación Nacional, la doctora María Victoria Angulo González. Bienvenida. Bueno, buenos días para todos, para todas. Un saludo muy especial al señor Presidente Iván Duque Márquez, a los señores ministros presentes, compañeros del equipo de trabajo, al doctor Eduardo Durán, presidente de la Academia Nacional de Historia, a los directivos de todo el sector educativo. Aquí están congregados nuestros maestros, coordinadores, rectores, y en general los voceros y los protagonistas de la transformación educativa. Muchas gracias por la presencia de los invitados especiales, de los expertos e investigadores que nos acompañarán en la deliberación estos dos días, aliados, amigos, y será un periodo de compartir grandes experiencias del sector. Estos dos días ustedes saben que vienen de un proceso previo. Este foro nacional fue el año 1994, el año en el que se decidió formalmente tener un encuentro anual con toda la comunidad educativa, este foro nacional. Foro nacional que para ustedes y para mí ha sido encuentro en muchas ocasiones. Hemos deliberado sobre temas alrededor de la lectura y la escritura, de la matemática, de la ruralidad, de los distintos modelos para impactar la calidad. El año pasado teníamos el honor de tenerlos a todos reunidos aportándonos sobre la política de educación rural y quiero resaltar que esos aportes que ustedes, que los expertos y los documentos que encontramos de trabajo al hacer nuestro empalme fueron la base para hoy tener en el plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, un proyecto robusto, intersectorial y que aborda toda la trayectoria educativa en materia de educación rural. Lo digo para entender la significancia de este espacio. Este foro no sólo tiene la importancia de propiciar encuentros, sino de encontrar saberes e impactar directamente la política educativa. Este año, pues la misión y el sentir de este encuentro va en torno a la conmemoración del Bicentenario. Han sido muchos los foros educativos regionales en las más de 96 secretarías certificadas que se han realizado, presidente y doctor Durán. Estos foros han permitido recoger esfuerzos que se venían realizando, tal vez no de forma colegiada, intencionadamente y colegiadamente dentro del PEI, pero que muchas instituciones alrededor de lo que llamábamos competencias transversales venían trabajando en materia de educación ciudadana, de cultura ciudadana, de ética, de historia y proyectos aplicados a estas áreas. Yo creo que estos foros nos prepararon para el encuentro que, como menciona el doctor Eduardo, ya da pie a que como país y en estos dos días de reflexión lleguemos a consensos, lleguemos a unas líneas temáticas de trabajo que le permitan con la libertad que tiene cada plan educativo institucional aterrizar en el marco de las ciencias sociales, estos tres referentes con los cuales hemos formulado la invitación a este encuentro, historia, ética y ciudadanía. Como mencionaba, el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, lo conocen ustedes bien, lo construimos con ustedes en la cápita de educación y ahora tenemos el reto enorme de darle vida al plan sectorial. Recordarán que además de todas las premisas de calidad, el concepto de trayectorias completas desde la primera infancia hasta la educación superior. Introducir tal vez una de las políticas que para ustedes siempre acompañaba el quehacer educativo, pero que no se había referenciado como bienestar acogida y permanencia, un concepto de bienestar que acompaña toda la experiencia educativa, una experiencia educativa que le apunta a un desarrollo integral y que tiene que ir acompañada por entornos escolares para la vida y la convivencia. Y allí me detengo porque en esta parte del Plan Nacional de Desarrollo no solamente le damos vida a las posibilidades que nos da la ley de convivencia escolar, sino que lo nutrimos con elementos esenciales para garantizar una formación integral de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y claramente allí el trabajo alrededor de historia, ética y ciudadanía va a ser fundamental. Es un plan de desarrollo que no solamente acogió sus ideas, sino que tiene un presupuesto significativo, el mayor que hemos obtenido como sector y nos impone un reto enorme y es no solamente la ejecución proba y sagrada de estos recursos públicos, sino seguramente como lo haremos de la mano de ustedes, cómo esto puede acoger y recoger las necesidades de cada uno de los niños del sistema educativo. Me acompañaron algunos de ustedes en Cali hace un mes en el Foro Mundial de Inclusión, que tuvimos la gran oportunidad de que UNESCO nos eligiera como país para adelantar esta reflexión y hace ocho días en el de Ciudades del Aprendizaje. Allí básicamente la diferencia siempre estuvo presente y debemos poderla integrar y es un mandato que cobra todo el sentido desde el saber mismo de la práctica pedagógica, desde la formación de los maestros y de entender la riqueza que representa esta diferencia, asociada a estilos de aprendizaje, asociada a las características y a la riqueza étnica, cultural y a entender todo este proceso que ha atravesado nuestro país en estos 200 años de historia. Es por eso y en este marco de conmemoración de nuestro Bicentenario que los hemos invitado aquí a reflexionar sobre historia, ética y ciudadanía, porque esta triada resulta esencial para el gobierno, es de la mayor pertinencia para nuestras instituciones, para las entidades territoriales, formar futuros ciudadanos con capacidades de tomar de manera autónoma y responsable posturas críticas, como lo mencionaba el doctor Durán, creo que es uno de los más grandes aportes que podemos hacer para el momento histórico que atravesamos. De igual manera, poderse desarrollar de forma autónoma, responsable y asumir los distintos hechos de la vida social, política y económica de su contexto, de nuestro país y de un entorno globalizado. De igual manera, cuando estamos hablando de historia, ética y ciudadanía, también hablamos de formar ciudadanos solidarios, tolerantes, respetuosos, justamente de esta riqueza étnica y cultural, así como conocedores de fondo, defensores, protectores de las convicciones del ordenamiento democrático de nuestro país, con miras a contribuir, no solamente al desarrollo del país, sino siempre al bien común. Este propósito es la prioridad del ministerio y en ese sentido, no acaben ambientando la conversación, y en ese sentido traigo a colación que tenemos diversas mediciones, que no solamente nos dan señales, sino que deben acompañar la reflexión en el aula y en las instituciones educativas. La importancia de trabajar la historia y la ética y la ciudadanía, no sólo vienen de un mandato de ley, que obviamente debemos cumplir y acatar en el marco del área de ciencias sociales, viene más allá y les voy a mencionar algunas, no sólo estadísticas, sino reflexiones, especialmente observadas en el informe de resultado del 2016 del Estudio Internacional de Cívica y Educación Ciudadana. Recordemos que el país comenzó alrededor del año 2004 a definir referentes de educación ciudadana, también ejercicios de ciudades como Bogotá alrededor de cultura ciudadana. Estos referentes dieron pie al desarrollo de muchos proyectos transversales en la materia, al igual que la definición por parte del ICFES de las primeras pruebas que se hacían en América Latina con referente a ciudadanía. Cuento este contexto porque explica en parte el desempeño nuestro en estas pruebas. Fue coordinado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo y la información que quiero traer a colación es, por ejemplo, la siguiente. ¿Qué medida? Medía percepciones, actitudes, creencias de jóvenes en el rango de los 14 años para un conjunto de 24 países. En estos países hubo una participación importante latinoamericana de Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. Nuestro país había participado en la edición de 2009 por todo este trabajo iniciado a partir del año 2004. De la comparación de los resultados en las dos aplicaciones, Colombia mostraba en el año 2015 un incremento, uno de los más altos dentro de los países participantes, dentro de los países latinoamericanos. En todas estas percepciones, concepciones, principios alrededor de la ética y de la ciudadanía. No obstante, si hacemos la comparación con otros países que hicieron parte de la muestra, es importante ver que tenemos retos grandes y por esto este desarrollo normativo y la forma como lo hemos adoptado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pues nos refiere a una gran oportunidad. Los resultados dejaban ver que para nuestro país el 17% de los estudiantes se ubicaba en nivel A de conocimiento en materia cívica. La proporción de países como Finlandia, como Dinamarca, era 60%, al igual que si lo comparo con otros de los países desarrollados que hacían parte del grupo de los 24 países. Esta prueba buscaba establecer y el desempeño que obtuvimos, relaciones entre conexiones de procesos de influencias políticas y sociales, así como mecanismos legales, como institucionalidad. Así las cosas, este primer resultado nos evidenciaba que teníamos una gran oportunidad de cosechar un trabajo que inició en el año 2004 y volverle a darle vida al interior del currículum, al interior de la institución, al interior de los espacios institucionales de encuentro. Si miramos también los resultados de las pruebas, saber, las últimas realizadas en materia de ciudadanía fueron hechas en el año 2015. Importante en este escenario contarle a nuestros maestros que las pruebas vuelven, vuelven ahora en noviembre, las tendremos para tercero, quinto, noveno y once, con una muestra representativa en los grados de tercero, quinto y noveno, más que con un afán de jerarquizar y de hacer rankings, de dar mucha información sobre temas que son claves en el escenario educativo, lectura, escritura, matemáticas, ciencias sociales, ciencias, ciudadanía y competencias socioemocionales. Lo digo y lo mencionaré más adelante porque tendremos herramientas también para en la medida que avancemos en la implementación de este proyecto, poder cuantificar y medir el impacto del mismo. ¿Qué nos daban estos resultados? Casi la mitad de los jóvenes pues tenían una concepción o una percepción respecto a la justicia y a las decisiones tomadas en el marco de la justicia en nuestro andamiaje democrático que nos da para pensar que enfrentan pues fuertes dilemas éticos para entender y comprender la estructura misma del andamiaje demográfico. La confianza también se ha visto minada, la respuesta de los jóvenes de sus creencias o de la credibilidad sobre las instituciones, el Congreso Nacional, las Cortes, pues deja ver que es una confianza baja al igual que en general de todas las instancias del Estado y de la institucionalidad misma como una posibilidad para cambiar, para construir, para crear este Estado que ellos también anhelan. Entrando al detalle en las pruebas a ver, podemos ver que el 71% de los estudiantes mostró una actitud positiva frente al gobierno escolar y a las dinámicas que trae el gobierno escolar dentro de las instituciones como un escenario muy importante para fortalecer el desarrollo ciudadano y la democracia. El 53% tiene actitudes favorables hacia el incumplimiento de la ley, vuelve a ser concurrente estos dilemas éticos sobre el cumplimiento de la ley y sobre el andamiaje democrático. El 58% de los estudiantes pues menciona que ha estado informado sobre prácticas de corrupción, sobornos, pagos de coimas, compras de votos, etcétera. Sabemos que la transparencia, que la ética, que la historia, que la ciudadanía claramente no es sólo un tema a abordar en el sistema escolar, es un tema a abordar como sociedad. Y quise retrotraer estos resultados de las últimas pruebas internacionales y de las pruebas nacionales del 2015 para dejar ver que son muchos los motivos los que nos debe alentar en un contexto plural para incluir en la escuela, un principio de formación integral al cual contribuyan todos estos contenidos, conceptos, proyectos experienciales alrededor de la historia de la ética y la ciudadanía. La propuesta que hacemos entonces desde el ministerio y que hemos venido construyendo con los maestros y que será nutrida claramente en este espacio y que seguiremos trabajando con cada entidad territorial pasa por abordar los siguientes temas. Primero, la resignificación de los estándares y didácticas de historia, ética y ciudadanía, tomando en cuenta los referentes que teníamos de tiempo atrás y con el trabajo de todos ustedes, resignificándolos y contextualizándolos. La generación de recursos educativos, lo hablábamos con la academia, recursos virtuales, textos, contenidos en los distintos formatos que hoy son cercanos a los niños y a los jóvenes para poder hacer diversos trabajos de aula y trabajos con la comunidad. Escenarios que nosotros como sector educativo promovamos para fortalecer el desarrollo de la ciudadanía y de los principios democráticos. El acompañamiento a nuestros docentes con las distintas redes para materializar este trabajo en cada una de las instituciones. Y finalmente, la evaluación como un instrumento para avanzar en torno a competencias ciudadanas y competencias socioemocionales, que como les cuento, inicia la primera muestra por parte de la directora del ICFES y su equipo este mes de noviembre. Si entramos un poco más a detalle, para ir ya concluyendo en torno a estos cinco ejes de trabajo, podemos hablar de la resignificación entonces de estándares y didácticas de la historia. Sabemos que tenemos una ley, la ley 1874 del 2017 y esta ley lo que se nos debe convertir a todos como sector es una gran oportunidad para invitar a las comunidades educativas, a nuestros colegios y al sector de la educación superior que está en este foro y que hemos siempre querido recogerlo de manera colegiada para no fraccionar la visión que tenemos del sector educativo y para entender el aporte que desde la academia damos día a día a reflexiones tan importantes como la que estamos mencionando. Entonces, esa ley es el referente, subsiguiente emitimos un decreto que suscribió el señor presidente de la república que crea una comisión, una comisión plural con integrantes de la academia, de los maestros, de los distintos actores de la comunidad educativa para definir estos lineamientos, para trabajar allí la resignificación, para generar esta oferta plural de contenidos y para ser los voceros de la comunidad académica en un proceso que estamos iniciando y que seguramente pues llegó para quedarse en el sistema y para darle múltiples oportunidades de lectura y de lectura crítica de estas competencias de ciudadanos integrales que debemos formar desde la primera infancia hasta la educación superior. El desarrollo de estas competencias resulta de primer orden para el caso de una nación como la nuestra. Somos una nación pluriétnica y diversa. Al conocer y comprender la riqueza social y cultural, nuestro sistema educativo permitirá que los estudiantes identifiquen, respeten, toleren las diferencias y la realidad que se ha venido gestando en nuestro devenir histórico como nación y dentro del contexto del mundo globalizado. La construcción de ciudadanía y de una sociedad basada en el orden democrático, tomando como base la enseñanza de la historia, la ética y la ciudadanía, orientada al conocimiento y a la manera en cómo se ha venido organizando al Estado y al orden político, será clave en este propósito. Requerimos de una enseñanza que proporciona a los estudiantes marcos distintos de interpretación, para que ellos comprendan de qué manera el Estado ha sido concebido desde sus orígenes y las transformaciones que ha tenido con las distintas políticas adoptadas. Así las cosas del conocimiento y la comprensión del Estado en una óptica histórica es fundamental para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades necesarias para ejercer su ciudadanía, que creo que es el principio, el motor de todo lo que hacemos desde el aula, de todo lo que hacemos desde las instituciones educativas. Consideramos hoy más que nunca que la enseñanza de la historia, la ética y la ciudadanía en el marco de las ciencias sociales requiere interdisciplinariedad, para que nuestros estudiantes puedan comprender, tomar posturas informadas y argumentadas sobre los hechos históricos. Necesitamos de las teorías y conceptos de distintas disciplinas, como la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la economía, la geografía, entre otras, para que la enseñanza de la historia sea enriquecida y se favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Si fragmentamos o restringimos la enseñanza de la historia a una sola mirada disciplinar, no permitimos que nuestros estudiantes tengan una visión más comprensiva de los hechos históricos y estaríamos dejando de lado aspectos importantísimos, culturales, sociales, políticos y económicos fundamentales para el estudio y el análisis de los hechos históricos. Ese es el llamado y yo creo que será el principio de las distintas líneas de trabajo que nos oriente la Comisión. Este desarrollo y el fortalecimiento de las competencias socioemocionales y ciudadanas darán una base sólida en el compromiso de una construcción de una sociedad pacífica, democrática e inclusiva. La evidencia es cada vez más convincente sobre la importancia de las habilidades socioemocionales para reducir la violencia, generar mayor éxito en el proceso educativo y mayor éxito en el mercado laboral. La evidencia también nos muestra de manera causal que los niños con mayores habilidades cognitivas y socioemocionales tienen los mejores resultados sociales y económicos y de proyecto de vida. Todas estas posturas que acabo de mencionar, como dije anteriormente, serán compartidas en la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la Enseñanza de la Historia, la Ética y la Ciudadanía, que dará las recomendaciones para que actualicemos los lineamientos curriculares en el área de ciencias sociales y trabajemos de la mano de los rectores, de nuestros coordinadores y de los maestros. Como Ministerio valoramos mucho esta comisión, valoramos su pluralidad, valoramos las distintas voces, queremos que estos lineamientos sean ricos, que aprovechemos esta época histórica, esta época que atraviesa el país para que demos todas las reflexiones, todas las discusiones en un ámbito pacífico y hagamos un constructo que le dé unas bases sólidas a este deseo de generar en el sistema una formación integral. En cuanto a la generación de recursos educativos que mencioné para la enseñanza de la historia ética y la ciudadanía, todos ellos serán una vía, un medio para conocer de manera crítica las diversas posturas de los hechos políticos, sociales, culturales, económicos, así como la vivencia y el ejercicio de la ciudadanía. Por ello el Ministerio proveerá todos los recursos, las plataformas, los medios tecnológicos y los espacios de creación científica para que podamos recoger muchos de los contenidos que hoy ya están listos y enriquecen toda esta experiencia en el aula, como la construcción de contenidos a nivel regional y la recreación de muchas situaciones que pueden ser útiles para vivenciar el desarrollo de estas competencias en las instituciones educativas. Y ahí relaciono la producción de todos estos contenidos con los escenarios, los escenarios que entre todos podemos generar en el ambiente educativo para hacer proclivo el desarrollo de estas competencias. Primera instancia quiero compartirles que llevamos trabajando unos meses retomando un ejercicio de la ciudad de Bogotá, que generosamente se lo entrega al país del proyecto Emociones para la Vida, un proyecto que se trabaja desde la básica primaria y que su intención, con el apoyo de los maestros, es trabajar con los niños de ese grado de primaria, cómo identificar sus emociones, cómo verse con el otro, cómo tramitar estos sentimientos tan comunes como seres humanos y tan claves para poder vivir en y con la diferencia y poder avanzar, hacer un trabajo en torno a competencias ciudadanas en la escuela. Emociones para la Vida está sentada en tres dominios, el dominio de la gestión emocional, de la conexión y la interacción y del manejo de conflictos. Se hace trabajo en la básica primaria para entender y reconocer nuestras emociones, lo vamos proyectando al camino del gobierno escolar, de ese contexto donde nuestras instituciones estamos eligiendo personeros, hoy sé que nos acompañan muchos personeros, también tenemos el ejercicio de los cabildantes, de quien dirige el gobierno escolar en cada una de las instituciones, con muchas miradas renovadas que los rectores han sabido ejercer en este contexto. Hoy tenemos procesos que son altamente participativos, procesos donde los estudiantes elaboran sus propuestas de gobierno de una forma, pues con otros, para otros y reconociendo no solamente agradar en el contexto educativo, sino proponer temas de cambio y temas transformadores para la escuela. Fortalecer el gobierno escolar debe ser entonces uno de esos escenarios que trabajemos, de participación ciudadana. La Ley General de Educación nos lo dio y tenemos allí los estudiantes, los consejos directivos, el Comité Escolar de Convivencia, donde se toman decisiones muy importantes para las instituciones educativas. Recordemos que la Ley de Convivencia nos dio los manuales de convivencia como un instrumento que no es simplemente cumplir un requisito. El manual de convivencia debería ser por excelencia el documento que recoja los puntos de encuentro entre los padres de familia, los estudiantes, los docentes y los directivos. Aquellos acuerdos para convivir, aquellos acuerdos para aprender a vivir juntos en el ambiente educativo y eso implica hacer una reflexión en torno a estos valores éticos que nos unen a esta visión de ciudadanía y a este conocimiento del contexto histórico. También tendremos escenarios que promuevan las alianzas entre las secretarías de educación, las instituciones educativas y escenarios, por ejemplo, como los consejos municipales o como las asambleas. Hemos visto en varias ciudades del país que esto implica que los cabildantes estudiantiles trabajen en equipo con estudiantes de distintos colegios, definan qué quieren hacer para mejorar la realidad de su departamento, de sus ciudades. Ha sido una experiencia pedagógica importante, pues los estudiantes han podido darse cuenta y conocer de primera mano qué implica, qué representa, qué oportunidades tiene todo el andamiaje democrático y cómo ellos también pueden ir acercándose a proponer reformas y a ser partícipes de estos contextos. También vale la pena recoger una experiencia que potenciaremos en el país, la experiencia del modelo de Naciones Unidas. Queremos ser la simulación más grande de América Latina. Lo somos en la ciudad de Bogotá, con todo el trabajo de la Secretaría de Bogotá, como la simulación más grande en el país. Queremos como país ser la simulación más grande. Quienes conocen la experiencia del modelo saben lo que implica en la vida de los estudiantes y los maestros. Se hace un aprendizaje de muchas áreas del conocimiento. Allí sí que ponemos en ejercicio el pensamiento crítico. Allí sí que hablamos de empatía, de sabernos relacionar con otros, de cómo más que imponer somos capaces con ideas muy bien fundamentadas de generar cambios, de promover desarrollo. Estos distintos análisis y representaciones de rol permitirán debatir, elaborar de forma consensuada propuestas de solución que son entregadas a las respectivas entidades y de esta manera trabajar con proyectos concretos, con estudiantes de la media en todos nuestros colegios, el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas básicas para el ejercicio de la ciudadanía. Tenemos que acompañar todo este trabajo del eje fundamental. Nuestros maestros y directivos, que han sido un punto desde el primer día de gobierno, de reflexión del señor presidente y sobre todo de toma de medidas, medidas de impacto, no solamente en su reconocimiento salarial, sino en una dignificación en un sentido amplio que acompañamos de todos los procesos de formación posgradual y de formación en el aula. De reconocimiento, de protección a su integridad y de un liderazgo, celebrábamos el pasado sábado el día del directivo docente, de nuestros rectores y de nuestros coordinadores, que serán fundamentales para hacer este proceso. Este proceso haciendo un análisis plural de la referencia de cada institución educativa con respecto a SUPE. Hemos adelantado ya varios talleres con la red de docentes de ciencias sociales. Ejemplo de ello es lo realizado en Arauca, en Boyacá y en Casanare, con motivo de la conmemoración del Bicentenario. Finalmente, viene el eje de evaluación y yo diría de impacto, de un impacto a esta generación y de un impacto a la sociedad. Desde los instrumentos de evaluación pondremos al servicio de la mano del ICFES herramientas para hacer medición con respecto a competencias ciudadanas y con respecto a competencias socioemocionales. Todo este trabajo, lo único que busca es que desde el sistema educativo y con la impronta y el impulso que le hemos dado en este Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, influyamos en la formación de ciudadanos respetuosos, tolerante, como lo hemos dicho, respetidamente, con una mirada crítica del contexto, llena de contenido para discernir, para aportarle a este país que tanto necesita de esta generación, de una forma armónica y de una forma pacífica. En nombre del Ministerio de Educación Nacional, sean muy bienvenidos. Nos acompaña el director de Colciencias y con él traigo a colación un compromiso que hizo el señor presidente incluso desde antes de posesionarse. Y era la invitación al colectivo de las academias y a más de 47 sabios y universidades ancla a pensarse a Colombia, al país, a recoger cuáles eran estos mandatos de la primera misión de sabios que se había cumplido y cómo en torno a ocho áreas estratégicas el país reflexionaría, trabajaría y articularía la política de Estado a la academia. Y lo menciono, queridos maestros y queridos rectores, porque en el mes de diciembre, además de contar con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, contaremos con estas recomendaciones. Estas recomendaciones para el sector educación quedarán circunscritas en el plan sectorial y harán parte obviamente de toda esta reflexión en historia, ética y ciudadanía. El trabajo es grande, el reto es inmenso. Tenemos todo el talento de los maestros al servicio de hacer este proceso y todos los jóvenes, los niños expectantes de que con este trabajo pongamos una semilla muy interesante para los años venideros del país en este trabajo intenso que nunca termina por lograr una formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Ministra de Educación Nacional, a la doctora María Victoria Angulo González, por su mensaje, por enriquecer esta conversación con sus aportes y puntos de vista. A continuación, quiero invitar al señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, a que se dirija a todos ustedes, a que se dirija a este auditorio del Foro Educativo Nacional 2019. Muy buenos días a todos ustedes. Es un verdadero honor para mí estar en este Foro Educativo Nacional, estar acá con nuestros docentes, nuestros directivos, las personas que transforman vidas. Así que les doy a todos mi más cálido saludo. Quiero saludar también al señor Presidente de la Cámara de Representantes, mi buen amigo el doctor Carlos Cuenca. Gracias por acompañarnos hoy. Saludar a la señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo. Saludar al Presidente de la Academia Colombiana de Historia, Eduardo Durán. Quiero saludar al doctor Diego Hernández, director de Conciencias. A Constanza Alarcón, nuestra viceministra de Educación. Al doctor Manuel Acevedo. A todos los funcionarios del Gobierno Nacional. A los funcionarios también de las distintas regiones de Colombia aquí presentes. Yo quiero hacer hoy una reflexión profunda sobre la educación, sobre la historia, sobre la ética y sobre la ciudadanía en el marco del Bicentenario. Estamos viviendo una época que demanda muchísimo de todos nuestros países. Es una era donde la tecnología crece a una velocidad altamente exponencial, donde vemos que la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, la computación en la nube, el análisis integrado de datos, se posiciona cada vez más como hitos diferenciadores. Y si bien traen profundas oportunidades para los países que logran abrazar bien esas tecnologías, no dejan de representar también riesgos si no tomamos las decisiones oportunas y si no entendemos también que la educación global tiene que ser triunfadora en este entorno de cambio. Dicho eso, también la educación representa hoy la mejor manera de mirar hacia el futuro en el marco de estas tecnologías. Como lo dije hace unos días en la ciudad de Cartagena, por más inteligencia artificial que exista, nunca existirá creatividad artificial, porque ese es un sello propio, característico del ser humano. Y es en ese entorno de cambios también donde tenemos que darnos cuenta que según expertos, muchos de los niños que están entrando hoy a los ciclos de formación trabajarán en profesiones que aún hoy no existen. Y estamos viendo cómo las habilidades se van sustituyendo por otras. El trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas, la fundamentación analítica, la comprensión integral de información, demandan cada vez más en el mercado laboral esas condiciones. Todo eso me lleva a decir que si bien esas son realidades del mundo de hoy, también es profundamente necesario que nos demos cuenta que hay que volver a ciertas esencias académicas que con el pasar del tiempo se han perdido. Y profundamente quiero hacer la reflexión sobre la necesidad de volver al humanismo, de entender que el humanismo importa, de entender que es en la capacidad de situarse en los zapatos del otro donde empezamos a entender mejor el entorno social. Y por eso en ese entorno de humanismo reflexionar sobre la historia, la geografía, la ética, la filosofía es necesario en los tiempos de hoy. Yo quería empezar con estas reflexiones porque siempre he creído que no hay una mejor herramienta para cerrar las brechas en una sociedad que la educación. Que no hay mejor patrimonio en el recuerdo de un niño que el recuerdo de un maestro, de un profe, de una profe que nos entusiasmó y nos motivó hacia esos temas para los cuales tenemos vocación. Decía un famoso filósofo que cultura es todo aquello que recordamos después de haber olvidado lo que hemos aprendido. Y esa es la diferencia que hace un buen profesor. Un buen profesor deja enseñanzas para siempre. Un buen profesor conecta el ímpetu, la avidez de conocimiento con las fuentes y le detona al niño o a la niña la capacidad de saber buscar permanentemente las respuestas a los problemas sociales. El buen profesor es el que le busca al estudiante motivar su curiosidad. Aquel que también lo nutre de seguridad para entender que en el proceso educativo hay equivocaciones y que es muchas veces en la prueba, ensayo, error, como se forman los mejores talentos. Yo digo esto hoy acá ante ustedes porque realmente me motiva a ver a los docentes de Colombia. Me motiva a saludar a personas de tantas regiones del país que tienen que lidiar muchas veces con dificultades de problemas históricas y acumuladas, bien sea de recursos escasos o de materiales difíciles de acceder o de problemas de conectividad. Pero justamente por reconocer lo que es la educación, justamente por reconocer lo que son los maestros, justamente por reconocer los retos de nuestro tiempo, es que en estos 14 meses de gobierno hemos querido poner a la educación en un papel protagónico de nuestra administración y darnos cuenta que tenemos que saldar deudas históricas. Yo no tengo duda que la forma más clara de narrar esas deudas históricas se puede ver cuando miramos los dos carriles de la competencia educativa. Y yo esto lo he mencionado en muchísimos foros y lo quiero hacer hoy aquí. Cuando vemos a los niños de las familias más privilegiadas económicamente, nos damos cuenta que son niños que nacen y siempre en sus primeros meses de vida tienen acceso a los micronutrientes necesarios para desarrollar y fortalecer la corteza prefrontal del cerebro. Son niños que con esa alimentación también se fortalecen para el aprendizaje. Son niños que llegan en su gran mayoría a la educación preescolar y reciben asistencia integral con habilidades psicoemocionales, psicoafectivas, psicolingüísticas. Son niños que en su gran mayoría llegan a la jornada única con una gran oferta extracurricular que tienen los mejores laboratorios, las mejores canchas, que tienen las mejores posibilidades de acceso a la tecnología y casi siempre cuando se gradúan ingresan a la universidad. Esa realidad, el carril de los más privilegiados, es bueno contrastarla también con el carril de los menos privilegiados en el país. Muchos niños nacen y tienen carencias profundas de acceso a esos micronutrientes. Con dificultad consumen habitualmente el hierro, el zinc o el omega-3. Con dificultad llegan a una educación preescolar de carácter integral. Con dificultad acceden a la jornada única porque la gran mayoría está en la media jornada. Hay precariedad en los laboratorios, en la infraestructura, en la conectividad y después tienen serias dificultades para entrar a la educación superior. Cuando hemos visto que ahí está la deuda histórica, es donde nosotros hemos querido entrar a hacer los cambios estructurales. Es donde nosotros hemos querido poner a la educación como el protagonista de una agenda de equidad. Y por eso están nuestras tareas en marcha. Y por eso nosotros queremos todos los días ir por más por el bien de nuestro país. Por eso nos hemos fijado la tarea de fortalecer la alimentación escolar. De aumentar para este año más de un 40% los recursos para la alimentación escolar y monitorear el escrutinio de las minutas alimenticias de los niños de Colombia. Pero también en el marco del plan de desarrollo, crear una institucionalidad no burocrática, pero una institucionalidad efectiva que nos permita llevar esos recursos hacia los niños más vulnerables de nuestro país. Y oígase bien, dar un salto cualitativo donde lleguemos al año 2022 con 7 millones de niños recibiendo esa alimentación con esos micronutrientes todas las mañanas dentro de sus jornadas académicas. Así también se construye equidad. Pero por supuesto, la siguiente tarea que nos queda es fortalecer la educación integral a esa primera infancia. Y la meta que nos hemos trazado en el plan de desarrollo es pasar de uno a dos millones de niños que tengan esa atención integral, que reciban esa atención psicosocial, psicoafectiva, psicolingüística, psicoemocional y darnos cuenta también un reto adicional, señora Ministra. Es que muchos de estos niños, por la situación difícil de sus hogares, han sido víctimas de traumas, de estrés que afectan sus condiciones de aprendizaje y que por lo tanto el reto es aún mayor porque más allá de lo académico también hay que recuperar esa solidez afectiva y esas habilidades blandas. Por eso nuestra meta es pasar de uno a dos millones de niños en esa atención integral. Y a eso le sumamos la urgente tarea para nivelar esos dos carriles de competencia, de profundizar la jornada única en el país, pero es profundizarla en virtud del conocimiento, de la integralidad en la formación. Nuestra meta es pasar del 12 al 24% de los niños dentro de la jornada única, pero al mismo tiempo fortaleciendo la infraestructura, toda la capacidad formativa, pero desde luego dándole el gran realce a quien tiene que conectar emocionalmente con esas tareas. Y esos son ustedes, los maestros de Colombia, los docentes de Colombia, los que transmiten ese conocimiento. Nosotros que nos hemos propuesto, por un lado, fortalecer la educación de los normalistas en el país y permitir la profesionalización de muchos normalistas en el país. De habilitar además el acceso a la capacitación, el acceso a la tecnología, a los programas académicos y buscar esa certificación, pero óigase muy bien, habilitar también para los docentes el acceso a maestrías, especializaciones y doctorados. Buscar un mayor vínculo con conciencias para los modelos académicos integrales y las nuevas metodologías docentes. Y habilitar no solamente el empoderamiento de las metodologías académicas de los docentes, sino algo que ha sido también de parte de ustedes un reclamo histórico y es ir cerrando las brechas salariales donde nosotros queremos dar todos los días pasos continuos. A esa idea también le queremos incluir la posibilidad de mejorar la formación para el trabajo, sobre todo cuando vemos niveles de deserción en regiones del país que se acrecentan en los últimos tres años del bachillerato. Porque son muchos los jóvenes que quieren, o bien sea por la presión y la angustia del hogar o por su propia motivación entrar a trabajar porque consideran que de pronto ya el ciclo académico no les está dando esas herramientas. Pues ahí creemos que es urgente que nosotros también fortalezcamos en los últimos tres años del bachillerato esa formación técnica que les permita graduarse en una mano con el diploma de bachiller, en la otra con el diploma de técnico. Y ya hemos alcanzado 145 mil jóvenes con esa doble titulación en 14 meses de gobierno y vamos por 650 mil para agosto del año 2022. Porque eso es apostar también a darle habilidades, pero ir mirando esas habilidades también en función de los retos de la tecnología de nuestro tiempo. Y el de luego, el otro reto que nos asiste es llevar a esos jóvenes a la educación superior. Muchos jóvenes en el país no han tenido esa posibilidad y por eso en 14 meses de gobierno con el programa Generación E ya tenemos 67 mil jóvenes que están llegando gratuitamente a las universidades de Colombia y queremos llegar a 80 mil al finalizar el año para llegar a 334 mil en agosto del año 2022 fortaleciendo también esa educación universitaria. ¿En qué se traducen nuestras decisiones para cerrar esas brechas? Se traducen que en medio de las dificultades estamos privilegiando al sector educativo. Por eso a mí me complace que en el año 2019 hayamos logrado el presupuesto más alto para la educación en nuestro país, pero será aún más alto para el año 2020 con más de 44 billones de pesos, lo cual pone a la educación en un lugar privilegiado de nuestro plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. A eso le sumamos tener el mayor presupuesto que se haya garantizado para la educación pública universitaria de nuestro país con más de 4.5 billones de pesos y que también estemos vinculando en esa atención integral todos los programas de formación para los docentes de Colombia. Yo sé que falta mucho. Yo sé que cuando hay deudas que se han acumulado históricamente los reclamos son válidos, pero aquí hemos mostrado no solamente voluntad, sino que tenemos al frente del Ministerio de Educación a una mujer talentosa, comprometida, que ha vivido la educación en distintas facetas y que además creo que se ha puesto con amor la camiseta de todo el sector y de los docentes de Colombia. Yo pido un aplauso para María Victoria Angulio. Entonces, si esas transformaciones están en curso, permítanme ahora hacer las reflexiones propias de este encuentro. La historia. Hace más de tres décadas se decidió retirar la cátedra de Historia porque había una idea que había que mezclarla dentro del contenido de las ciencias sociales. Pero resulta que en esa reflexión a quienes tomaron esa decisión se les olvidó que un país que no reconoce su historia y no reconoce su memoria es un país que puede estar condenado o a repetirla o lo que es aún peor, a perder el respeto y la identidad por lo que han sido sus fundamentos ancestrales. Se ha tomado la decisión no solamente de acompañar la reglamentación de la ley que revive las cátedras de Historia, sino que nosotros podamos estructurar en el sistema educativo una integralidad que también cobija la ética y que también cobije las condiciones ciudadanas. Nosotros queremos que los estudiantes de Colombia no dejen de lado la formación humanística y la historia es muy importante en ese propósito. Queremos además que marque hitos transversales que no esté solamente compartimentada, sino que se vaya enseñando a lo largo de todo el ciclo académico, invitando a los mismos docentes en sus propias áreas del conocimiento para que también se llenen de los contenidos de historia para transmitir valores a los estudiantes. Y yo creo que en este Bicentenario tan importante para nuestro país sí que es necesario revisar, analizar los fundamentos de los orígenes de nuestro país. El 7 de agosto recordábamos la gesta heroica de la campaña libertadora. Días después recordábamos la llegada de libertadora a Bogotá. Pero a esos hechos y a esas fechas los antecedieron temas tan importantes como el Congreso de Angostura, la Cumbre de Pore, los éxitos y los fracasos también de nuestros padres fundadores. El papel de Anzuategui, el papel de Santander, de Francisco Antonio Osea, de Pedro Hual, de Domingo Caicedo, de José Ignacio de Márquez. Reconocer a las mujeres que participaron además en la gesta y que sacrificaron a su familia como lo hizo Simona Duque. Recordar también los bríos de Policarpa Salabarrieta. Poder darle a conocer a los niños de Colombia que hay una historia afrocolombiana rica y poderosa que debemos todos abrazar empezando por los fundamentos de San Basilio de Palenque, uno de los primeros pueblos libres de América y también reconocer el papel de nuestras comunidades indígenas ancestrales en la formación de nuestro país para que entendamos también el gusto, la tradición y el impacto de las culturas. Ese es el país que nosotros debemos construir, un país donde esas identidades no se pierdan y por el contrario las podamos exaltar. Pero así como es importante la historia, es muy importante mirar hacia la ética en el contexto de la formación de ciudadanía. A mí me parece muy importante que nosotros como país participemos en todas las grandes pruebas de evaluación internacional porque nos ayuda, porque nos da referentes, pero no nos equivoquemos, no se trata que lo que salga en el ciclo formativo sea una prueba PISA o un examen de Estado. Lo que se trata es que salga un ciudadano íntegro, un ciudadano con patriotismo, con amor por el país y ahí la ética juega un papel fundamental porque la ética consiste también en el comportamiento autónomo pero al mismo tiempo el comportamiento heterónomo porque la ética nos compromete a nosotros con los valores y las necesidades del siglo XXI porque la ética nos implica a nosotros a saber respetar al prójimo a entender que si bien reclamamos nosotros nuestros derechos también es en nuestros deberes como se forma ciudadanía a que tengamos la capacidad de entender que en el siglo XXI la ética también implica una responsabilidad con el medio ambiente y con los ecosistemas a entender que existe una necesidad de economía circular de reciclar reutilizar reducir producir conservando conservar produciendo que se entienda que somos el país que tiene el 50% de los páramos del mundo que más del 50% de nuestro territorio es selva tropical húmeda que el 35% de nuestro territorio continental o un poco más está en la región amazónica que tenemos además la segunda biodiversidad por kilómetro cuadrado más grande del mundo después del Brasil y en esa ética del siglo XXI tenemos que abrazar también lo que llamarían algunos este antropoceno extraer al antropoceno donde tenemos que ser conscientes de nuestro papel para la protección del patrimonio natural de la tierra y por supuesto también a partir de la ética y de la formación derrotar comportamientos que queremos derrotar por el bien de nuestro país que entendamos que cuando se presentan incidentes de violencia doméstica o de violencia contra la mujer no se trata simplemente de un asunto de la mujer para denunciar y buscar la atención sino que también se trata de cómo estamos formando a los hombres en nuestro país con qué valores con qué respeto de cómo podemos también en ese contexto de la ética quitar los sismos del sectarismo del machismo del clientelismo hitos que se forman si no tenemos una capacidad para prevenirlos en la solvencia y en la estructura del sistema educativo yo creo que esta invitación que se hace hoy en este foro donde están ustedes los protagonistas de la educación es fundamental porque no tengo duda que son ustedes los que con el amor con el cual dedican las horas a sus estudiantes pueden hacer de esta visión de transmitir la historia la ética y la ciudadanía al nivel más puro de un niño para que cuando ese niño crezca ese niño tenga los mejores fundamentos morales y como diría alguien si educamos bien al niño no tendremos nunca que castigar al adulto yo creo apreciados docentes que es en este sentido que este foro que se abre tendrá grandes espacios de discusión cuando hablamos de mirar hacia la historia es también revisarla no es caer en el determinismo histórico que le ha hecho daño a tantos países porque la historia no se lee linealmente y los mejores héroes hombres y mujeres de nuestra historia también son en su integridad humana seres falibles con imperfecciones con aciertos y desaciertos que en la revisión histórica es muy importante para entender la personalidad de una nación yo realmente me siento motivado de estar esta mañana ante ustedes porque en este gobierno hemos dado todo y lo seguiremos dando por fortalecer la educación como el mecanismo para construir equidad pero también como el mecanismo para que Colombia sea una nación donde la economía de la inspiración de la creatividad y de la innovación se construya a partir del talento de los ciudadanos talento que solamente puede ser nutrido categóricamente si volvemos al humanismo y si entendemos que en las ciencias sociales también hay un complemento perfecto a las demandas de hoy que se centran en ciencias matemáticas y lenguaje yo los invito a ustedes a que sigamos construyendo para mí la educación no es ni de izquierda ni de derecha no tiene color partidista avanzar en la educación es sentido común pero además es un deber moral por el bien de nuestros hijos yo los invito a que todos sigamos caminando para esa Colombia donde la educación centrada en la formación del ciudadano ejemplar del siglo XXI con las herramientas técnicas y humanísticas nos permita a nosotros conquistar mejores destinos muchísimas muchísimas gracias gracias al señor presidente de la república el doctor Iván Duque Márquez por su participación en este acto de instalación del foro educativo nacional 2019 bicentenario historia ética y ciudadanía en Colombia la historia de nuestra diversidad nosotros vamos a seguir aquí conociendo una serie de experiencias en lo que será el desarrollo en todas las actividades los talleres todo lo que se va a adelantar en este escenario porque ha sido parte de un proceso de conversaciones que como les hemos venido contando se han llevado a cabo en las distintas zonas del país conversaciones que se han vivido en colegios oficiales en colegios privados en las instituciones de educación superior municipios departamentos en fin en múltiples escenarios en esos espacios de encuentro de la comunidad educativa se han recogido una serie de recomendaciones de los asistentes se han recibido a través de una plataforma digital 267 propuestas de todas estas regiones de nuestro país así que en este video vamos a conocer más en profundidad cómo se vivió ese proceso esa conversación que hoy justamente nos convoca en este foro educativo nacional 2019 la educación para un país es el motor del desarrollo y la educación debe ser construida a partir de la gente con el foro tenemos la oportunidad de que el país y que los diversos docentes puedan conocer el trabajo que se hace desde los territorios en todo Colombia es un lugar donde podemos compartir todos lo que hemos tratado de plantear en este foro de bicentenario es un espacio de reflexión de todo el proceso de progreso que hemos tenido como nación en estos pasados 200 años es importante enseñar la historia de nuestro país porque alguien dijo que el quien no conoce su historia está condenado a repetirla todos tenemos que buscar la manera de integrar un sistema que permita que esa construcción de historia de ética y de ciudadanía sea la que le conviene al país es importante hablar de diversidad porque somos un país diverso hay muchos saberes todavía que todavía me han dicho nos falta aprender más para los niños como yo ser diverso estar en una comunidad diversa en verdad te ayuda a crecer como persona si hacemos todo un proceso de pensamiento crítico realmente debemos iniciar por nosotros mismos sabiendo quienes somos y así mismo poder reconocer al otro en su diversidad y desde la diversidad también poder construir nación mi papel primordial en esto es enseñarle a mis estudiantes que no resientan la historia que las cosas pasaron por algo y que tenemos que aprender a asumirla y crecer a partir de ahí es muy importante para Colombia a todos los países no se lo acasen a todos los países la sorpresa que en Boyacá cerquita de Tunja por primera vez nos invitaron a los sordos nosotros nos sentimos contentísimos de poder participar hoy por primera vez en esta celebración bueno a los profesores les recomiendo que sigan haciendo su labor como lo han hecho a esta hora que lo hagan con amor y que no se cansen de enseñar porque su labor es genial este tercer centenario yo sueño con una Colombia equitativa donde todos y todas somos sujetos en 100 años me imagino una Colombia unida una ciudad que aprenda a trabajar un territorio bastante unificado y pacífico que todo el mundo tenga su oportunidad de estudiar una educación realmente con buen pensamiento lo que nosotros decimos suma yuñay suma causay pensar bonito para vivir bonito causan camalla mientras vivamos agradecemos una vez más al señor presidente de la república su participación en la instalación de este foro educativo nacional 2019 y bien en este punto retomamos la transmisión desde este foro educativo nacional 2019 a través del streaming de canal institucional y por supuesto de la página del ministerio de educación nacional www.mineducacion.gov.co a todas las personas que nos ven desde distintas zonas del país muchas gracias nuevamente por sumarse a esta conversación estas experiencias de las regiones nos hacen reflexionar sobre la variedad de estrategias en pro de una educación de calidad y el compromiso con el que todos los días trabajan las comunidades educativas de las regiones de nuestro país y precisamente con esta inspiración daremos inicio a nuestro primer conversatorio este se titula el papel de la historia la ética y la ciudadanía en el desarrollo del pensamiento crítico la formación de memoria histórica y el reconocimiento de la diversidad de la nación pues a lo largo de este primer conversatorio también vamos a contar con la elaboración de una infografía en vivo que nos va a permitir visualizar las ideas reflexionar precisamente lo que se está discutiendo hay una persona ya encargada Juliana es precisamente quien está aquí con nosotros desde muy temprano ha venido trabajando y ella va a seguir enriqueciendo cada uno de los momentos de este foro educativo nacional comenzando por este conversatorio del que nos hablaba Simón quiero invitar a la señora ministra de educación nacional la doctora María Victoria Angulo quien va a moderar este conversatorio este primer conversatorio sobre el papel de la historia la ética y la ciudadanía en el desarrollo del pensamiento crítico la formación de memoria histórica y el reconocimiento de la diversidad de la nación vamos a recibirla con un fuerte aplauso mientras la señora ministra se ubica Simón también conozcamos quienes van a ser los panelistas que la van a acompañar en este primer conversatorio en este primer encuentro del foro es un gusto invitar al escenario a la profesora Margarita Garrido ella es doctora en historia de la universidad de Oxford profesora de la universidad de los Andes y miembro del centro de estudios en historia de la universidad externado de Colombia profesora es un gusto tenerla en este conversatorio también va a estar en este conversatorio el profesor Germán Mejía Pavoni doctor en historia de América Latina de la universidad de Miami decano de la facultad de ciencias sociales de la Pontificia Universidad Javeriana profesor Germán gracias por sumarse a este conversatorio bienvenidos y se suma a este conversatorio la maestra Diana Paola Fique docente de ciencias sociales de la institución educativa distrital Alfonso Reyes Echandía fue ganadora en 2017 del premio experiencias educativas en memoria para una cultura de paz y reconciliación recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Diana Paola y también estará en este primer conversatorio Juan Carlos Muchavizoy Chindoy Juan Carlos es miembro de la comunidad indígena Kamsá en Sibundoy en el Alto Putumayo además es profesional del Ministerio de Educación en el área de políticas educativas para grupos étnicos Juan Carlos sea también bienvenido muchas gracias este es un espacio para que todos aprendamos de las experiencias ministra el panel es suyo muchas gracias nuevamente un saludo para todos luego de este espacio de instalación ya tenemos que ir entrando en materia y tenemos unos invitados de primer nivel que yo creo que van a enriquecer esta pregunta que nos hemos formulado como eje temático y es básicamente cómo vamos a promover que este conocimiento que esta enseñanza de la historia ética y ciudadanía se pueda dar en las aulas en los espacios académicos e impacte positivamente esta formación integral que tanto hemos mencionado en la mañana de hoy así que me voy a remitir a mencionar antes de iniciar las preguntas cuáles serán los ejes de esta conversación iremos conversando como lo dice el principio de este espacio en torno a reconocimiento de la diversidad y en medio de esta diferencia y de esta visión ética el concepto de historia y ciudadanía consolidación de redes de maestros de redes de historiadores de redes de actores de la escuela educativa que van a promover estos aprendizajes la enseñanza de la historia la ética y la ciudadanía en una perspectiva para la diversidad recursos educativos formación docente y didáctica de las ciencias sociales y sin más preámbulo iniciemos esta conversación con la doctora Margarita Garrido doctora Margarita una primera pregunta para usted ¿cómo la enseñanza de la historia la ética y la ciudadanía pueden contribuir a esta construcción de sociedad diversa incluyente que tanto se ha mencionado en el día de hoy? Muchas gracias ministra muchas gracias a todos ustedes por estar aquí yo creo que la enseñanza de la historia es clave y central en la formación humana y por supuesto en la formación ciudadana yo diría que hay la historia logra situarlo a uno en una cultura pero situarlo a uno en una cultura no solamente como lo hacen la sociología o la antropología o la vida misma que lo va situando sino que la historia le da la dimensión del tiempo de la distancia con los que nos precedieron y de la posibilidad de pensar hacia dónde vamos o sea pienso que no es imposible concebir la agencia humana el sentido de sujeto histórico que tenemos que tener cada uno de nosotros sin una educación en historia el problema es que la educación en historia no es fácil no es fácil no es opiniones no son impresiones ni son la doxa la opinión lo que a uno se le ocurre la idea que tiene la sociedad y el pasado tampoco puede ser lo que le dice solamente lo que le dice el abuelo ni lo que le dice el lugar histórico tiene que ser una cosa con un método entonces eso es lo que a mí me parece que la historia aporta el sentido del tiempo del contexto y un método y eso tiene todo que ver con la ubicación del ser como un ser que pertenece a algo que tiene una responsabilidad consigo y con los demás y con la sociedad a la que pertenece yo diría eso mil gracias doctora Margarita en ese sentido doctor Mejía creo que la siguiente pregunta en esta conversación va para usted ¿cómo podemos acercar entonces más las comunidades los estudiantes los colegios y las universidades a la enseñanza de la historia de ética y ciudadanía partiendo de los premisos de las premisas que la doctora Margarita anunció y de la complejidad y el desafío que implica abordarlo de una manera rica muy bien muchas gracias igualmente muchas gracias por la invitación por estar acá conversando sobre estos temas que no son nada sencillos si acercarnos yo creo que resulta algo fundamental han sido décadas en que ha habido distancias desafortunadamente entre la educación superior la educación básica eso no le ha hecho nada bien a la formación en historia en ciencias sociales en general y creo que acortar esa brecha es sumamente importante hoy en día no tiene sentido por ejemplo que todos los adelantos en la educación secundaria que se han dado en la formación por competencias por habilidades en fin apenas está entrando la educación superior y eso está implicando que veamos de una manera distinta como no hay una frontera entre los dos niveles de la formación sino que debe haber una relación clara entre lo uno y lo otro ¿por qué razón? y yo creo que aquí valdría la pena una aclaración porque se dan desarrollos en diferentes niveles pero es importante comunicar los desarrollos que ahí se están dando para nosotros en el desarrollo del pensamiento histórico eso que acabo de decir el pensamiento histórico resulta lo fundamental para ello tenemos que hacer claridades y tenemos que construir la formación de los colombianos y de todas las personas en el continente y en todas partes en algo que resulta fundamental y es que es una formación en historia la formación en historia es una formación para explicar el mundo ya lo adelantaba Margarita la memoria no es historia en el sentido de la explicación y empezar a ser capaz de construir sobre esa diferencia y la relación que se establece entre los dos es una brecha que tenemos que ir cerrando porque generalmente usamos las dos palabras unidas y eso nos genera mucho problema historia es explicar memoria es recordar la historia requiere método requiere rigor requiere una acumulación de saberes que permiten entender este mundo y otros mundos la memoria se construye de otra manera se investiga desde la historia por supuesto pero no se confunde la una con la otra de la memoria por ejemplo provienen las identidades no de la historia la historia explica cómo se construyen esas identidades cómo la memoria se va construyendo y si eso lo llevamos al salón de clase y es a partir de ejercicios de profundización en eso no tiene por qué haber ninguna diferencia entre la educación media o la básica y la superior porque es sobre esa construcción que tendríamos que estar trabajando y un último asunto que creo que es fundamental en este propósito de formar en historia y es el respeto con el que debemos mirar aquello que llamamos el pasado el pasado no es un asunto sencillo el título de un libro muy interesante es el pasado es un país extraño el pasado no es simplemente lo que está cronológicamente a través de nosotros el pasado son otras sociedades que tienen una particularidad que yo creo que es lo que nos importa entender en el salón de clase y en esta cercanía entre los diferentes niveles y es que los que están en el pasado y no es una paradoja vivieron en presente ellos vivieron en presente ellos son pasados respecto de nosotros lograr entender eso es lograr entender la diversidad es lograr entender la forma como el mundo ha cambiado es por ejemplo entender que la ciudadanía es realmente relativamente nueva no ha existido siempre en todo el mundo y lograr entender como otras sociedades vivieron y se arreglaron para vivir en conjunto y dieron paso a eso a estar en el mundo es lo que nos más interesa a nosotros si no entendemos esa relación entre presentes que se han dado en sociedades distintas en épocas distintas empezamos a convertirlo todo en legados herencias que son muy complicadas la invitación entonces por supuesto es a que tengamos encuentros donde estos problemas sean los que nos interesan donde podamos desarrollar pensamientos conjuntos profesores de todos los niveles todos somos profesores acá y todos tenemos estudiantes con quien trabajar pero la responsabilidad es con la claridad que podamos tener respecto de estos asuntos que nos interesan a todos muchas gracias doctor Mejía y justamente usted y la doctora Margarita nos han llevado al aula con todas sus reflexiones y tengo acá la profesora Diana Paola que hace parte de la red de docentes de ciencias sociales y le queremos preguntar entonces cómo poder transformar las prácticas pedagógicas las prácticas de aula para generar el escenario que detone estas reflexiones en torno a historia que genere estas distintas comprensiones para hablarte un relato de memoria y hacer unos constructos en el andamiaje institucional que es el acuerdo de país en el que estamos desarrollando Bueno, buenos días para todos desde mi perspectiva que es como docente de aula considero que es muy importante darle una mirada a la manera como se ha venido enseñando la historia la escuela tiene unas particularidades y tiene unas necesidades propias que llevan a que los docentes de ciencias sociales hagan unas reflexiones en torno a qué es lo que quieren aprender los estudiantes cómo podemos articular esos propósitos establecidos desde la política pública con esos intereses pero también con esas características y particularidades que tienen los estudiantes porque venimos de una historia o de una enseñanza de la historia que ha tenido un carácter digamos memorístico sin demeritar la importancia de la memoria porque hay unos hechos que es importante situarlos en el tiempo y que no se puede modificar eso pero si es importante ajustar digamos la enseñanza de la historia a los desarrollos de pensamiento y a los desarrollos socioemocionales de los estudiantes de tal suerte que esta propuesta de enseñanza de la historia propenda hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento que permitan construir lo que nosotros denominamos el pensamiento histórico pero también que estas prácticas de enseñanza estén aterrizadas a las realidades de contexto de los territorios y de las comunidades dentro de las que se enmarcan las escuelas y los espacios de formación con el que nosotros desarrollamos nuestras prácticas educativas en ese orden de ideas considero como docente que es imperativo que la enseñanza de la historia le dé mayor participación a los estudiantes a sus realidades y a sus territorios perfecto Diana y estamos aquí también con el profesor Juan Carlos un actor clave desde el ministerio y desde las distintas comunidades llegamos al aula hablamos de la práctica docente que recursos como poder orientar recursos educativos que usted considere sean claves para la enseñanza de la historia la ética y la ciudadanía en medio de nuestra diversidad y de los distintos contextos Muchísimas gracias ministra y al ministerio por esta invitación y a todos ustedes por estar presentes acá a un tema tan importante que nos convoca como es la historia la ética y la ciudadanía en el caso de los pueblos indígenas que miro bastantes que están acá pues lo que primero o el primer mensaje que quisiera dejar es que en el tema histórico si se requiere contar esa historia que de pronto todavía no se ha contado y en este en ese derecho de ciudadanía que los pueblos indígenas pudieran conocer su historia y en esa medida así como los pueblos indígenas pudieran conocer su historia pues también tenemos a nuestras negritudes afrocolombianos reizales palanqueros al pueblo rom que también requieren conocer su historia y en esa medida pues esos recursos que menciona la ministra pues son muy importantes no solamente recursos tangibles sino también todo lo intangible que tenemos nosotros como es la espiritualidad digamos la enseñanza de nuestra historia también está muy digamos tiene mucho impacto en nuestra educación la espiritualidad entonces esos recursos esos recursos educativos no solamente serían materiales como libros sino también espacios pedagógicos sino también otras herramientas que actualmente tenemos como decía hoy el presidente apoyados en la tecnología ¿cierto? entonces podemos combinar esas tecnologías tanto las que tenemos en este momento como las tecnologías que tenemos a nivel local entonces me parece muy importante que para que esos recursos funcionen si es imprescindible que el conocimiento local o el saber ancestral o todo lo que la riqueza que tenemos en cuanto a epistemología propia si sea articulada e incluida en esta nueva apuesta que tiene el país en tener o en transformar una ciudadanía que ni siquiera de pronto la alcancemos a conocer nosotros pero si la pudieran conocer nuestros hijos y nuestros nietos para ellos entonces sería construir esa mejor educación y esta pues que sea la historia una de las una de las instrumentos transversales no como una asignatura curricular sino transversal como lo miran sobre todo los pueblos indígenas una mirada holística de este aporte que puede hacer a humanizar a nuestros estudiantes muchas gracias pues encontrar lugares comunes desde los cuales podamos construir yo creo que compartimos el hecho de que somos formadores compartimos la necesidad de tener claro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer y la necesidad de que entre nosotros discutamos lo que estamos entendiendo por las cosas yo creo que uno de los caminos importantes por supuesto es estos foros y estos encuentros y seguirlos teniendo de muchas maneras a nivel local a nivel regional o a nivel nacional porque es ahí donde podemos empezar a construir desde las experiencias de cada uno de nosotros por ejemplo si yo creo que puede ser un tema sumamente importante de construir desde el aula pero también debatirlo desde nuestras experiencias como profesores como docentes una pregunta sobre el sentido de la ciudadanía sobre su historia pero también sobre su futuro si uno es historiador tiene que saber lo decía hace un momento nunca ha existido pero valdría la pena preguntar y preguntar con nuestros estudiantes y cómo va a existir en el futuro eso significa generar esas destrezas y tener los conocimientos necesarios para entender qué es lo que está pasando hoy en día y hoy en día empiezan a surgir evidencias de unos cambios profundos en el concepto mismo de ciudadanía de su origen en el siglo XVIII alrededor del individuo a preguntas hoy en día sobre la responsabilidad ante el planeta eso hace que la ciudadanía posiblemente y esta sería la invitación a que lo pensemos esté derivando de aquello que va al individuo y sus derechos a la construcción del bien común como escenario posible de futuro entonces la pregunta es cómo puede haber una ciudadanía en el bien común cómo hacemos con los estudiantes nuestros estudiantes para reflexionar sobre esos problemas sobre esos asuntos luego fíjense que como historiador mi preocupación es qué está pasando con nuestro mundo y si voy al pasado y esa es una invitación a trabajar en el aula no es para acumular conocimientos de cosas que ya fueron porque entre otras jamás podremos tener control total de eso me interesa y yo creo que sería un lugar de encuentro qué preguntas comunes podemos construir entre nosotros qué preguntas a esas sociedades que se dieron en el tiempo y en el espacio les podemos hacer para entender para entender cómo es que nosotros estamos tomando decisiones no porque las decisiones que ellos las preguntas que se hicieron nos tengan que iluminar exactamente las nuestras sino porque la relación entre el pasado y nosotros diría yo es de comparación es de relación entre dos mundos distintos que debemos entender como distintos no como la continuidad del uno en el otro que difícilmente se da luego el mejor encuentro que yo creo que podemos construir es conversar entre todos y encontrar qué es lo que nos interesa qué es lo que nos duele qué es lo que nos preocupa de nuestro mundo buscar en la información que tenemos en millones y millones de datos pero hacerle las preguntas pertinentes a esos datos a esa información que tenemos de aquello que nos preocupa y yo creo que por lo menos lo que me preocupa a mí en estos momentos es la necesaria deriva de un mundo en el que la ética estaba cifrada en una ciudadanía individual a una ética cifrada en un mundo que lo compartimos y del cual somos responsables todos y posiblemente por ese camino nos cambie la idea de ciudadanía pero es que eso es lo que la historia nos está diciendo que no todo ha existido toda la vida y es precisamente esa la gran herramienta que nosotros como profesores de ciencias sociales o de historia podemos compartir con todos sería esa invitación a que hablemos a que conversemos a que estas preocupaciones las podamos compartir Muchas gracias doctor Germán y justamente profesora Diana en consecuencia a estas conversaciones que debemos suscitar con los maestros cuando se hablaba alrededor del proyecto de ley y ahora de la comisión que tiene que generar los lineamientos siempre hay preguntas de cómo hacer cómo concatenar los conceptos de historia ética y ciudadanía yo tuve la oportunidad de escucharla usted en la feria del libro algunos testimonios que dio y me parecieron muy ilustrativos yo creo que pues es un tema que a nuestros profesores de diversas áreas del conocimiento les interesa mucho Bueno la articulación entre historia ética y ciudadanía parte de lo que la profesora Margarita mencionaba en este momento y es que la historia le permite a los estudiantes situarse en el mundo situarse en sus realidades y en sus contextos pero también analizar las problemáticas que están digamos presentes en esas realidades hablamos de realidades de aula en el espacio escolar pero también dentro de sus comunidades para mi caso que es una institución de carácter urbano entonces las problemáticas que hay en su localidad problemáticas de orden político de orden social en ese orden de ideas la historia les permite comprender cómo ha sido ese proceso de configuración de nuestro país hasta llegar a la pregunta que formula el profesor Germán y es qué está pasando en el mundo hoy y cómo me explico esto que está pasando en ese orden de ideas el estudiante puede con argumentos que nos da la historia hacer una mirada crítica de esto que está pasando o sea no se trata de la opinión como dice la profesora Margarita sino se trata de ofrecer visiones críticas con base en estudios de transformaciones que ha vivido el país que le permitan al estudiante evaluar y mirar en el tiempo cuáles han sido las acciones que han derivado en estas problemáticas y a su vez pues que los ciudadanos se sientan parte de esa historia que como decía el profesor Germán fue construida por unas personas que hoy están en el pasado pero que en su momento estuvieron en el presente y es la misma situación en la que están ellos son niños y niñas que no son el futuro de Colombia en mi perspectiva sino que son el presente de Colombia y que en esa medida son importantes y que sus acciones son importantes para la construcción de sus territorios y que esos deseos de transformación parten también del agenciamiento que ellos hagan de transformaciones de sus actitudes de sus comportamientos porque la ciudadanía es práctica la ciudadanía no se puede quedar solamente en el asunto teórico sino que me lleva a vivirla en el día a día a reconocer la diferencia a reconocer la diversidad cuando yo estudio historia y miro cuál ha sido el proceso de resistencia de las comunidades afrodescendientes cuando reconozco a mi compañero que pertenece a una comunidad étnica cuando yo veo cuáles han sido sus luchas estoy reconociendo que en ese proceso de configuración y en la historia en los relatos históricos quizás se dejó por fuera quizás no se dejó por fuera a los otros y también a mí mismo en mi caso que soy docente de un colegio oficial que trabajo con sectores populares pues mis estudiantes y yo misma fuimos sacadas de los relatos oficiales como mujer también en ese orden de ideas cuando el estudiante logra verse dentro de la historia también logra ver que hace parte de una comunidad de otros y reconocer también a los otros mil gracias profesora Diana doctora Margarita con toda su experiencia ¿qué consejo puede darle al ministerio y en general a la comunidad docente de cuáles podrían ser las transformaciones de las prácticas pedagógicas para hacer estos contenidos pertinentes para niños y jóvenes ¿qué proyectos pondría usted en escena en una institución educativa para recrear estos temas? Gracias María Victoria es muy difícil uno yo no estoy en el aula de secundaria hace tiempos entonces mal podría llegar a decirles lo que tienen que hacer directamente pero sí creo que digamos habría unas cosas generales que uno esperaría uno esperaría pues en el sentido que han hablado mis colegas poder crear ese pensamiento histórico esa diferencia con el tiempo entonces yo diría que uno puede hacer historia como decían en algunas de las experiencias que nos mostraron a propósito de cualquier cosa todo es historizable todo es historizable pero lo que uno lo que la historia lo lleva a uno a hacer a pensar es en cómo historizarla porque a mí me da mucho miedo y lo digo de frente un poco aprovechando la circunstancia que con este asunto de preguntarle a los abuelos como fuente de historia principal y única se crea que lo que dicen los abuelos es la verdad o que la verdad que ahora le dicen ancestral por decirle a todo lo antiguo ancestral porque el uso de la palabra también es bastante abusivo es la verdad y resulta que la visión del abuelo puede estar absolutamente cargada de racismo puede estar absolutamente cargada de clasismo puede estar absolutamente cargada de discriminación de género por lo menos si yo le pregunto a mis abuelos estaría segura que estaba cargada de eso lo digo con todo respeto los quiero muchísimo pero la fuente la polifonía que necesitamos tiene que ser real polifonía no puede ser solamente lo que dicen los abuelos no puede ser solamente lo que dicen los monstruos monumentos no puede ser solamente tampoco lo que dice un documento tiene que ser muchos muchas fuentes para construir y también las fuentes situarlas en el momento no es que yo vaya a deslegitimar la verdad de mis abuelos es la verdad de ellos fue la de su tiempo entender por qué produjeron esa verdad y esa idea de la historia o la sociedad pero no quiere decir que sea la mía entonces me parece me parece que los proyectos en la escuela se pueden hacer a propósito de muchas cosas historizar uno puede historizar por supuesto las relaciones sociales que es lo que más tenemos que historizar cómo se construyó el país pero para eso hay que desnaturalizarlo no creer que se trata de tolerarnos esa es otra palabra que también la oí en los discursos y me angustia nosotros no tenemos que tolerarnos sino reconocernos es que tolerarnos es como para mí tolerar es como me aguanto a este ya y eso no es lo que tenemos que hacer que es eso de tolerarnos las diferencias no reconocernos como iguales eso de reconocer es creer que el otro tiene una verdad igual a la mía que no es la de él ni la mía probablemente sino la que construyamos juntos y logremos relacionar a mí me preocupa mucho así como me preocupa la fuente de los abuelos solamente como me preocupa la fuente de los monumentos solamente o el tolerarnos también me preocupa el sentido que se le puedan dar a los proyectos con diferenciación territorial y como los queremos nosotros si queremos que haya proyectos donde la diferencia territorial esté pero ojo porque con la mentalidad que tenemos en este país con todo respeto la diferencia casi que no la podemos concebir sino como jerarquía entonces lo que no podemos es escribir las historias en una jerarquía de poblaciones y jerarquía de territorios la escala es una cosa la jerarquía es otra entonces tenemos que saber manejar la escala hacer proyectos en que lo local esté en que lo territorial esté en que lo cultural esté en que lo étnico con su diferencia esté pero que no se vuelva por un lado ni la única verdad ni una verdad aislada tiene que estar relacionada ni tampoco una verdad bajita chiquita que no es igual a otras a otras posibilidades de construir entonces todos estos asuntos me preocupan y me preocupan con un decreto que dice que es obligación enseñar historia pero que es idéntico al anterior que dice que es obligación que estudiar historia pero dentro de la ciencia sociales entonces ¿quién va a enseñar historia? ¿y qué se va a enseñar de historia? una idea general que probablemente con perdón si no ponemos mucho cuidado va a repetir los mismos esquemas racialistas de jerarquía de poblaciones de creer y hacer mitos del pasado de naturalizar que somos violentos o naturalizar que los unos somos superiores a los otros o naturalizar una cantidad de cosas entonces a mí sí me parece que la responsabilidad de los profesores es toda es extraordinaria y los proyectos los tienen que revisar desde muchas partes porque cualquier proyecto no es un proyecto de historia la historia tiene muchas cosas que se le parecen y son muy diferentes hay folclorización hay folclorización de la historia hay naturalización todos esos son enemigos de la historia las historias de buenos y malos fatales las historias que dicen que siempre son los de arriba y los de abajo y no distinguen y no ven cambios y no ven la agencia individual fatales entonces yo sí creo que el proceso sería muy interesante ministra hacer un concurso de proyectos pero de proyectos que pudieran ponerse a debatir y se pudieran ver qué se está enseñando allí ¿sí? más allá de rememorar más allá de conmemorar más allá de digamos tener una aproximación ingenua a la historia mil gracias doctora Margarita creo que ha sabido la doctora Margarita enunciar dos de los principales desafíos primero cómo hacemos de esta comisión plural pero significativa para generar unos lineamientos que de verdad pues dejen ver un cambio no simplemente mencionar la historia como un contenido más de las ciencias sociales sino cómo va a ser el abordaje riguroso ha sido recorriente sobre las fuentes de información y el rigor al momento de construir los proyectos de la escuela así que ya nos va dando puntadas de lo que va a ser la última pregunta a todos no me adelanto a decirla pero que tiene que ver con cómo lo vamos a implementar y yo creo que la voz de ustedes es bien importante antes de llegar a esa pregunta Juan Carlos justamente con todas estas apreciaciones que ahí te ha dado la profesora Margarita ¿cómo proponen ustedes entonces construir procesos de enseñanza de historia ética y ciudadanía que promuevan diversidad étnica y cultural pero que tengan el rigor de hacer este abordaje contextual que ya ha mencionado? Muy bien creo que desde los grupos étnicos han hecho un gran aporte al tema de la enseñanza y es el aprendizaje colectivo creo que muchos aprendimos haciendo un aprendizaje individual incluso teníamos miedo de que nos copien o miedo a copiar porque siempre pensábamos nunca como que pensábamos a trabajar en equipo en el aprendizaje y los pueblos indígenas siempre nos han enseñado a que tenemos que aprender colectivamente así como la chagra nuestra donde una planta aprende de la otra y se protege la una de la otra ese mismo aprendizaje es muy importante retomarlo acá y construir lo que decía acá mi compañero pasar de esa ciudadanía también individual a una ciudadanía colectiva porque nosotros hablamos de la familia no solamente como la familia de sangre sino la familia extensa y finalmente todos terminando siendo familia si yo soy mayor yo soy tío y si hay algún menor a mí es de edad menor de años digamos que es mi sobrino o mi sobrina y es en esa en esa familiaridad se construye una ciudadanía distinta una ciudadanía colectiva entonces desde esa digamos se pudiera retomar ese digamos que esa como esa sabiduría que nos han dejado nuestros mayores para poder dejar en la en la historia en la historia de los niños y las niñas otro tipo de ciudadanía e incluso los nos mencionaba acá la doctora el tema de los los buenos y los malos de la historia cierto y los niños y niñas también hemos tomado como referentes de ética de ese tipo de personajes que son los ganadores y quiénes son los perdedores entonces también tenemos que pasar más allá y cómo podemos podríamos llegar más allá a digamos a a transformar cómo sería siempre aquí al final del video ustedes miraron a un compañero indígena Inga que hablaba del suma yuyay eso para todos los pueblos indígenas el origen de eso es realmente que todos volviéramos al corazón realmente pensar primero desde el corazón porque es ahí donde nace el pensamiento bonito si yo pienso bonito ese pensamiento bonito me va a poder llevar a actuar bonito cierto a enseñar bonito a que todos finalmente nos cuidemos a que esa historia de ese nuevo ser que nosotros digamos lo tenemos en cuenta desde el vientre a un nuevo ser humano desde ahí también ya está construyendo su historia a cuidar a respetar a su mamá a valorarla a respetarla y finalmente en todos los espacios que ese ser humano se desarrolle pues va a crecer como con esa ética y realmente va a poder digamos que replicar todo ese tema a sus nuevos o a sus nuevas generaciones entonces desde allí digamos que pudiéramos aportar o nosotros estaríamos muy abiertos es a aportarle a la historia de que entre las dos partes hay unas tensiones que hemos encontrado entre lo que piensan una cultura y en lo que piensa otra cultura cierto hay muchas tensiones en el tiempo por ejemplo nosotros tenemos las trece lunas acá tenemos doce meses y cada digamos cada cultura como que tiene su tiempo el nuestro es más circular el de ustedes de pronto es más lineal entonces en eso y en otros temas hay muchas tensiones entonces la invitación es que acá hablaba de brechas entonces también los invito a que esas tensiones o esas distancias las acerquemos y lleguemos a acuerdos unos acuerdos que nos permitan realmente construir una historia que nos sirva a todos una historia que realmente aporte y que todos pudiéramos como estar contentos de la historia en que hemos vivido y que hemos construido muchas gracias Juan Carlos vamos entonces a la última pregunta en el orden que ustedes lo consideren están aquí algunas de las organizaciones que serán miembros de esta comisión de esta comisión que tiene el desafío de definir los alineamientos y de acompañar al sector en esta transformación creo que la experiencia de ustedes es muy rica y quisiéramos todos escuchar cuáles son esas recomendaciones y estoy hablando allí de acompañamiento y formación docente de la experiencia misma de aula de valoración de aprendizajes tangibles e intangibles alrededor de estos tres conceptos más todo lo que ya han mencionado ustedes previamente así que atenta escucha a estas recomendaciones que serán tan claves para el trabajo de la comisión y más allá del trabajo de la comisión el trabajo con la comunidad educativa en el orden que ustedes lo consideren bueno alguien tiene que comenzar yo diría y me quedaría alrededor de un solo concepto que yo creo que ojalá sea el espíritu que está detrás de la comisión y de lo que queremos hacer hacia el futuro y es ya está dicho acá formar en el pensamiento histórico que no es lo mismo que acumular conocimientos de lo que sucedió en el pasado es totalmente distinto lo uno de lo otro pero tenemos que ir descubriendo lo que significa esa palabra también e irla construyendo entre nosotros la importancia no es no es singularizar la historia de otras ciencias sociales o disciplinas lo podemos hacer o no lo podemos hacer pero si lo queremos hacer solamente para aprendernos de memoria unos textos perdimos el tiempo y perdimos la asignatura yo creo que lo que se trata es tener todas las herramientas necesarias para ser capaces de pensar históricamente quiero dar un par de ejemplos para ver si me logró hacer entender con esto con esto del bicentenario lo importante es o no es sencillamente que sepamos la la cadena de eventos que están amarrados a esto que yo creo que es necesario conocerlos por supuesto pero ese es el objeto de la formación o por ejemplo es el material necesario para poder hacer unas preguntas donde pensar históricamente es aquel cemento que nos permite apegar eso darle sentido explico cuando todo un continente en un lapso relativamente corto tiene como proyecto político alrededor del principio de igualdad del principio liberal de igualdad ante la ley a construir repúblicas y como se van a entender en esos momentos república y es un gran proyecto político que está dejando atrás monarquías y el masallajes o masallajes como forma de relaciones entre las personas o si ustedes quieren la idea de vecino como aquel que habita lo local y da lugar a una entidad distinta a un sujeto distinto la pregunta pensar históricamente es ser capaz de dar cuenta de esa transformación para lo cual hay que o sea a nivel factual hay que tener gran cantidad de conocimientos pero esos conocimientos no nos están dando la respuesta son el material con el cual construimos una respuesta y es por qué ese era el proyecto político en una parte del mundo porque no lo fue en todas partes del mundo en esos momentos no voy a hablar de continentes ojalá pudiéramos hablar de pedazos pero ni es el proyecto en gran parte de Asia ni es el proyecto en gran parte de África ni es el proyecto en otras partes del mundo es nuestro proyecto y eso se ha ido generalizando y bien pero ¿por qué ese fue nuestro proyecto? eso es lo que entiendo por pensar históricamente pensar históricamente por ejemplo en nuestro país en todo el siglo XIX que es un un gran hueco vacío por ejemplo todos los movimientos de población que va a alimentar en gran parte la diversidad que tenemos hoy en día que no se inventa en el siglo XIX pero que le da forma a un mundo muy particular el de ciudades y el de aldeas y cómo vamos construyendo una sociedad aldeana una sociedad que en esos espacios de centro de pueblo de cabeceras municipales en fin va a crear unas relaciones que ya no son las relaciones del siglo XVII o del siglo XVI porque algunas cosas cambiaron creo que eso es pensar históricamente o pensar históricamente no solamente es hacer del café la explicación la exportación de café la explicación sino toda la escala productiva alrededor del café que es lo que alimenta la vida en los pueblos es que es eso lo que cambió por supuesto exportamos más café pero cuando nos quedamos en la explicación del café simplemente de exportación creo que perdimos la historia cuando las las logramos centrar en la riqueza de la cadena productiva y eso lo hacemos con nuestros estudiantes creo que tenemos la posibilidad de formar en el pensamiento histórico lo importante no es que los estudiantes sepan que se producía café y se exportaba café sino como una sociedad integra cantidad de actividades productivas que iban desde el que hace el costal hasta el arriero que lleva el bulto de café hasta quien toma decisiones en Bogotá de cómo se exporta hasta de la chapolera o del que construye es una cadena humana reunida alrededor de una actividad que nos produjo como lo que somos yo creo que intuyo que eso es pensar históricamente y creo que ese es el objeto de la enseñanza de la historia no sólo en la educación secundaria sino en la universitaria y en todas partes ser capaces de elaborar preguntas pertinentes pertinentes a nuestra vida y pertinentes porque encadenan una gran cantidad de acciones humanas que son las que en definitiva dan razón de lo que fuimos de lo que somos de lo que podremos ser bueno pues con relación a cuáles serían las recomendaciones para esta comisión en calidad de docente señora ministra yo consideraría que es muy importante que tengan en cuenta las realidades de la escuela como son las dinámicas institucionales porque esta ley de historia busca fortalecer la enseñanza de la historia en las escuelas pero llevar a realidad o aplicar esa enseñanza de la historia cuando tenemos por ejemplo una intensidad horaria tan pequeña para el área de ciencias sociales donde convergen la enseñanza de la geografía la antropología la sociología la política y la historia por ejemplo en mi caso en tres horas semanales de 50 minutos pues es difícil en ese orden de ideas dentro digamos de mi equipo de trabajo de maestros siempre cuestionamos que se genera una política pública que desconoce las dinámicas institucionales de la escuela entonces una recomendación que nosotros haríamos a la comisión es hacer una propuesta que tenga en cuenta las realidades de la escuela pero también que tenga en cuenta los desarrollos de pensamiento de los estudiantes porque suele favorecerse y no estoy diciendo que no sea importante los contenidos de la historia sin establecer una relación con esos estudiantes cuáles son sus edades cuáles son sus desarrollos yo me cuestiono y entiendo que en su momento fue producido de esa manera como un estudiante de nueve años o de diez años en quinto de primaria ve todo el siglo XIX de Colombia y además la primera mitad del siglo XX esa es la dinámica de los estándares en la actualidad y yo considero y el equipo de docentes con el que trabajo y con el que he tenido la oportunidad de conversar que es importante que esta comisión tenga en cuenta las necesidades pedagógicas y didácticas de la enseñanza escolar de la historia que es bien importante además pues retomando un poco como los objetivos que se trazó la ley que son tres el primero que es la formación de la identidad dentro del marco de la diversidad uno el dos el poder comprender este pasado de nuestro país y el proceso de configuración de nuestro país y tres el darle lugar a la memoria histórica y creo que la comisión también el profesor Germán y la profesora Margarita manifiestan la preocupación que existe dentro de la historia y también para nosotros los maestros existe una preocupación sobre cómo articular la historia y la memoria entendiendo que son dos maneras distintas de acercarse al pasado pero que la historia no puede desconocer que nuestro país vive un conflicto y que en las aulas están las víctimas del conflicto pero también hay actores o familias familiares que hicieron parte de grupos armados ilegales y estuvieron en procesos de desmovilización y que su manera y sus experiencias de vida en torno a la historia reciente del país también deben de ser consideradas por esa comisión sumado a lo que decía el profesor Juan Carlos la comisión pues consideramos que puede ser importante o es importante que la comisión tenga en cuenta la historia no contada la historia no contada de nosotras las mujeres nosotras las mujeres también participamos en la historia los niños y niñas las comunidades étnicas las comunidades afrodescendientes para los que somos del interior a veces desconocemos lo raizal como parte también de nuestra historia también un componente y en esto estoy de acuerdo con la profesora Margarita Garrido es muy importante que en la escuela los estudiantes se acerquen al proceso de producción del conocimiento histórico que los estudiantes entiendan que la historia tiene un método que tiene una manera de tratar y de acercarse de tratar las fuentes de acercarse a las fuentes de leer las fuentes de construir unos relatos y que cumplió digamos en determinado momento histórico y eso lo dice la historiografía una función para algo se le dio uso a la historia y en esa medida el estudiante va a poder acercarse a las distintas verdades que pueden verdades no versiones que pueden haber acerca de un hecho histórico en ese orden de ideas es también importante que la comisión considere darle un componente práctico a la enseñanza de la historia porque niños de 12 años sentados escuchando un relato cuando en su desarrollo socioemocional es importante la lúdica y el juego para implementarlo digamos en procesos de didáctica y cerraría diciendo que resulta imperativo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación porque estamos en las aulas compartimos con estudiantes que son nativos digitales y de pronto en algunos territorios no hay acceso ni conectividad pero si es importante que a esos territorios lleguen y se desarrollen esas competencias digitales eso sería como las recomendaciones como maestra bueno nuevamente pues para la comisión básicamente sería abrir los espacios también para que todos esos conocimientos de pronto que sean considerados saberes solamente y que no son conocimiento porque digamos que la nosotros aprendimos que lo que sí se puede comprobar a través del método científico eso es conocimiento cierto pero hay otros tipos de conocimiento entonces para que la comisión tenga muy en cuenta escuchar también digamos que en el decreto no quedó específicamente que un integrante de la comisión sea uno de los sabios de los pueblos digamos no está así pero reconozco que el ministerio y el gobierno en términos de educación ha avanzado bastante y poco a poco los pueblos también vienen proponiendo el sistema educativo indígena propio por ejemplo que ya han hecho entrega de la propuesta de norma donde también viene una nueva apuesta de educación a los pueblos indígenas los afro también vienen haciendo un proceso y digamos hay experiencias muy importantes donde sí se tiene en cuenta la historia no es que no se venga haciendo porque hace poco por ejemplo estuve en Risaralda y en la semana anterior ningún niño y ninguna niña estaba en las aulas porque la secretaria de educación los docentes todos ya han entendido que hay unos tiempos para todo y ellos en esas dos semanas no van a clase así todo el mundo está en clase acá ellos están recolectando semillas están de acuerdo con la luna están en otro momento y están construyendo su historia entonces el país viene avanzando muy bien y pienso que esta es una gran oportunidad para que fortalezcamos para que estas experiencias no sean solamente como algo muy local sino que se replique y pudiéramos tener realmente otro tipo de construcción de ciudadanía transformadora y que nos ayude de verdad a entendernos como seres humanos a ayudarnos como seres humanos que es lo que somos realmente realmente todos somos seres humanos iguales pero entre todos pudiéramos construir una mejor ciudadanía bueno muchas gracias yo le yo nos a la comisión yo creo que tiene muchos aspectos que tratar si uno piensa en qué aspectos tratar y creo que aquí han mostrado la infinidad de aspectos que tratar de hecho uno es los asuntos de qué enseñar y los otros son los asuntos de cómo enseñar pues lo mínima diferencia yo sé que los que están en educación tienen en eso toda una terminología y desarrollos muy importantes yo diría que el qué enseñar está enfocado fundamentalmente a pensar en una narrativa especial que definitivamente ya no puede ser la narrativa heroica a mí me da pavor que la hora se devuelva a que el espacio de la historia sea el espacio de una narrativa heroica no porque tenga nada contra los héroes los héroes son muy importantes pero no podemos tener sólo una visión de una nación masculina blanca montada a caballo y de hace 200 años o sea eso eso es un peligro absoluto porque cuando se habla de cátedras de historia la gente cree que tiene que montarse en la campaña libertadora la campaña libertadora es muy importante no quiero el punto no es yo lo que trato es no tener un pensamiento de blanco y negro antinómico sino el uno pero no sólo eso por supuesto que hay que pensarla y repensarla porque no solamente fueron los héroes los que estuvieron allí ni eran héroes cuando estuvieron sino que los volvimos bueno pero el punto el punto importante es que enseñar y volvemos a lo mismo tiene que ser una narrativa que se produzca con los estudiantes que se produzca con la participación de muchos polifónica donde haya muchas voces donde se trate de desnaturalizar casi prácticamente todo lo que tenemos naturalizado sobre lo que es ser colombiano o lo que fue el pasado o lo que está bien repensarlo muy bien y por supuesto lo que decía la profesora Diana me parece importantísimo tenemos delante a hijos del conflicto y hay que pensar el conflicto yo creo que el conflicto hay que pensarlo y no sólo como memoria es lo que hoy se llama historia del trauma y la historia del trauma se puede tratar y es necesario tratarla y hay que pensarla y hay que hablarla pero lo que no podemos es hacer lo que se hace muy comúnmente y es que el trauma se nos vuelve la historia del trauma ha sido tratada en el mundo pensando en la esclavitud en la en la aniquilación de los judíos en eventos así lo más terribles pero no podemos hacer que se nos vuelva la repetición ritual en la que basamos la identidad no podemos graduarnos de traumatizados tenemos que graduarnos de ciudadanos entonces tenemos que trabajar el trauma trabajar la memoria para que ese ese trauma y esa memoria sean repensados pero diríamos como dice el psicoanálisis pues salgamos vamos saliendo del trauma no nos quedemos allí sembrados y solamente la repetición ritual del trauma sea nuestra identidad ¿no? ya ni las mujeres podemos hacer eso tampoco ¿no? las mujeres eternas víctimas que cosa más mentirosa y además aburrida uno de víctima toda la vida bueno entonces en ese sentido pienso que hay que sí contar contar el pasado viejo y el pasado nuevo pero tampoco solo el pasado de nosotros porque es que eso es la otra cosa centrarnos solo en nosotros en mirarnos y entonces no podemos relativizar ¿sí? nos volvemos los más violentos cuando no vemos otros violentos pero también nos volvemos los más felices cuando no vemos los otros felices pero también nos volvemos los más alegres cuando no vemos otras alegrías no situémonos en un mundo más grande pero bueno ustedes saben mucho más que yo de todos los retos que tienen enfrente de la escuela yo diría que eso es lo uno y lo otro es cómo y en lo cómo yo diría dos cosas una el método y voy a decir algo que de golpe fuerte yo creo que la vinculación entre la historia la ética y la ciudadanía la clave es el método porque el método de la historia si lo usamos bien nos ayuda a por ejemplo a combatir la posverdad nos ayuda por ejemplo a entender todo lo que está oculto nos ayuda por ejemplo a también a mirar la 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 responsabilidad la importancia de lo que hacemos de lo que han hecho otros de cómo el hacer de cada persona tiene que ver y es importante o sea de situarnos como individuos el método de la historia cuando usted ve causa efecto documentos cuando ve toda explicación encuentra complejiza la vida y se da cuenta de la banalidad de muchas de las cosas de las decisiones que tomamos de cómo tenemos que ser responsables entonces yo creo que el método de la historia es bueno ahora creo que se puede hacer de todo lo que se llaman tópicos generativos cualquier idea puede servir para empezar a historizar y espirales de indagaciones son las dos que nos dice algunas de las metodologías por lo menos las que a mí más me interesan y creo que lo que decía la profesora Diana y que han dicho aquí de la cuestión de los medios masivos de internet de la tecnología es importantísimo nosotros tenemos que ser capaces de hablar en otro lenguaje con los muchachos de hablar ese lenguaje y de hacer que ellos hablen de historia en esos lenguajes y ese reto es enorme creo que son los dos retos más grandes que tenemos pero bueno no me quiero extender yo creo que me pareció muy interesante ministra el proyecto de lo de las emociones de la educación en emociones eso me parece que tiene que ser combinado un poco con esta recuperación de construyendo quienes somos nosotros creo que es supremamente interesante vincularlo muchas gracias doctora Margarita a usted y a todos los panelistas simplemente para retomar algunas de las ideas sobre todo de la etapa de cierre que congregaron las recomendaciones es desafiante el reto es de toda la comunidad en esta comisión tendremos mucho que ver obviamente en las respuestas que le demos de forma acertada a los maestros y a los directivos y en generar los contenidos los espacios los ambientes la primera recomendación que nos hacen es que todo este trabajo no pierda de vista la importancia de formar en pensamiento histórico en eso fue muy reiterativo el doctor Mejía tiene que ver también con las fuentes que permitan el descubrimiento que permitan el desarrollo acompañarlo de herramientas de recursos hablaba de él cómo entender las distintas transiciones que ha tenido nuestra historia y poderla explicar más que solamente una asociación a ciertas fechas o hitos recrear el porqué y lo asociaba también por ejemplo a dinámicas poblacionales de migración que explican mucho de nuestra realidad actual yo creo que en esto también hizo mucho énfasis el doctor Durán y yo creo que es premisa de la academia tenemos que materializarlo porque luego vienen todos los requerimientos que la profesora ya se debemos acompañar en la escuela nos habla de tiempo nos habla de estándares la actualización de los estándares era clave es una de las funciones de la comisión lo hablamos como lineamientos y se relaciona mucho también con otra observación de la doctora Margarita del qué enseñar nos hablaban de nuevas pedagogías de nuevas didácticas y de acercar a los estudiantes a hacer un trabajo juicioso con un método definido y acercándose a unas fuentes a disposición decía la doctora Margarita de cómo acercar a los jóvenes a la historia a través de lo que hoy son los medios con los que ellos aprenden con los que ellos se comunican fue muy insistente también la profesora Diana con respecto a las nuevas didácticas a cómo acompañamos de nuevas prácticas en aula este proceso de enseñanza de la historia la ética y la ciudadanía cuando íbamos al profesor al maestro Juan pues vuelve y pone sobre la mesa el gran reto de integrar los saberes de los distintos pueblos de las distintas etnias también en el marco de un proceso que ha venido desarrollándose alrededor de la etnoeducación y cómo hacerlo partícipe en las deliberaciones que hagamos en la academia lineamientos y contenidos el que enseñar para ir cerrando todas estas bienvenidas provocaciones que nos hizo la profesora Margarita el tema es tan retador que requiere tanto rigor que estas provocaciones siempre vendrán a lugar y son las que nunca podremos perder de vista en la comisión y en el trabajo que hagamos nos habla del qué enseñar nos habla del método nos habla de los contenidos de poder pues dar los elementos para que con los estudiantes puedan ellos crear una narrativa acompañada de no solamente toda la información alrededor de lo que han sido los hechos históricos frente a los cuales ellas dicen no nos quedemos allí tenemos claro que allí no nos podemos quedar que son parte de la narrativa pero son otras capacidades y competencias en materia de indagación las que vienen a ser claves para poder ligar historia ética y ciudadanía nos hablaron de este ciudadano que se explica con muchas realidades contextuales del ciudadano que anhelamos para estas generaciones y ligar este recrear la historia estos hechos de memoria indiscutibles estar en el aula con actores que han sido víctimas de la violencia actores del conflicto armado y generar en el aula ese espacio para hacer un constructo conjunto de esta narrativa desafío enorme pero pues la mejor intención y esperamos que los miembros de la academia que muchos están aquí presentes y los miembros de la comisión y los expertos que hoy hemos invitado ojalá no sea profesora Diana profesor Juan Carlos doctor Mejía doctora Margarita la primera y última vez yo creo que cuando a uno le hablan de los desafíos del país más allá de las diferencias estamos hablando de temas fundamentales y aquí nos tenemos que reunir todos así que para nosotros como ministerio será muy clave contar con este apoyo y también con las distintas miradas regionales nos invitaba el profesor Mejía a construir en espacios como este además de definir obviamente los lineamientos los estándares el método abrir muchos espacios de conversación y creo que pues hoy es el primero a nivel nacional han sido varios en las 96 secretarías de educación y los que vendrán a propósito del trabajo que hagamos en la comisión muchísimas gracias muchas gracias señora ministra yo la quiero invitar a la infografía por favor para que pueda darnos una retroalimentación final de este conversatorio a partir del trabajo que ha venido adelantando Juliana allí se encuentran esos contenidos que se han venido plasmando desde el acto de instalación y que se han centrado ahora en el contenido del conversatorio mientras la ministra y los panelistas revisan esa infografía quiero compartir con ustedes algunos de los mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales como el de Rosely Ortega Otalla para la institución educativa Teodoro Múnera hincapié de Restrepo en Valle del Cauca es un placer compartir nuestra experiencia y aprender de las de los compañeros docentes de todo el país en este Foro Educativo Nacional 2019 el Bicentenario Alexander Pacheco que todo el evento sea un éxito saludos desde el Departamento de Norte de Santander desde Cúcuta Cúcuta Colombia Ministerio de Educación Desarrollo Sostenible María Teresa Moreno asegura sinceras felicitaciones movilizar estos temas con impacto en lo ético la historia misma nos da resultado de cómo entendemos lo de país con enfoque de derechos democrático y pluralista Jacqueline Trujillo Murcia que buena conferencia María Cristina Ortiz Murcia saludo especial desde Doha, Catar María Flores excelente trabajo del Ministerio de Educación Nacional desde Santander Ministra dos segundos nos ayuden acá bueno, estábamos todos recreando esta muy buena forma de no solamente expresar las ideas sino con arte recrear lo que han sido estas discusiones vamos a ir mirando varios mensajes el papel de la historia la ética y la ciudadanía en el desarrollo del pensamiento crítico formación de memoria histórica y reconocimiento de diversidad de nación incluye varios de los principios mismos de la creación de la comisión luego dice la historia nos sitúa en una cultura con perspectiva del tiempo fue una de las afirmaciones muy claves que hicieron nuestros invitados la memoria se construye colectivamente lograr entender que el pasado fue alguna vez el presente permite desarrollar nuevas formas de pensar como no quedarnos simplemente en recrear estos hechos o momentos históricos es clave para la educación que se construya también desde la habilidad de los estudiantes obviamente de nuestros maestros de los directivos mirada holística agenciamiento mirado como como vamos a movilizar los conocimientos en todas estas materias pero con especial los tres temas que hoy nos han vinculado a esta reflexión articular aula articular dinámicas propias tener en cuenta las historias contadas trascender la narrativa heroica pensar en la historia pensando el futuro la escuela la profesora Diana nos hacía un completo listado o enunciaba los principales desafíos para llevar esto a la práctica desde la escuela sin mitificar el pasado sin naturalizar la violencia sin naturalizar la violencia haciéndonos las preguntas claves compartiendo también pensamientos comunes y con todo esto teniendo una mirada holística y polifónica de lo que puede ser la historia la ética y la ciudadanía para nuestro sistema educativo muchas gracias a todos los panelistas y muchas gracias a ti que condesaste muy bien todas las ideas muchas gracias también a la señora ministra de educación María Victoria Angulo y por supuesto a los demás panelistas hasta este punto va el streaming que hemos ofrecido a lo largo de esta mañana de esta jornada a través de canal institucional y de la página del ministerio de educación nacional gracias a todas las personas que nos han acompañado que nos han hecho llegar sus mensajes a través de redes sociales mañana volveremos a estar conectados con ese streaming desde las 10 y 30 de la mañana y antes de que nos desplacemos hacia los distintos conversatorios que se van a realizar de manera simultánea vamos a compartir más experiencias desde las distintas ciudades y a dar una información muy importante para ustedes hasta aquí entonces el streaming a través de canal institucional y de la página del ministerio de educación nacional a todos ustedes muchísimas gracias y que tengan buenas tardes Simón del día de día por favor encontrarse aquí para los salones estos se encuentran en el tercer piso y sellarán a cabo los cuatro conversatorios programados ustedes pueden consultar en su escarapela al respaldo el conversatorio al que fueron al que ustedes eligieron ir y recuerden que el personal de logística está a su disposición para ayudarles a ubicar los escenarios en los que se realizarán estos cuatro conversatorios y unos minutos finales en esta jornada de la mañana en este recinto porque aquí no nos vamos a volver a ver sino vamos a estar ya en los conversatorios para que compartamos esas experiencias desde distintas regiones del país la primera experiencia que queremos compartir con ustedes ahora es recuperación de la memoria urbana y rural del municipio de Neiva con docentes de primaria y secundaria a través de los diplomados en pedagogía currículos alternativos para el buen vivir de la Secretaría de Educación de Neiva la segunda experiencia que queremos compartir con ustedes es el mundo de Sari de la institución educativa Blanquizal de Medellín la tercera es la experiencia la relaciones iglesia ha estado en Colombia una mirada desde el becentenario del colegio nacionalizado la presentación de Duitama en Boyacá la cuarta experiencia que queremos compartir es trenzando mundos de la institución educativa Misael Pastrana Borrero de Bogotá y la quinta experiencia salvaguardia de las prácticas tradicionales culinarias el caso pan de arroz de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio Meta ya vamos a ver esas experiencias pero recuerden a las 12 del día los esperan en el tercer piso en los distintos salones para continuar con los conversatorios simultáneos muchas gracias por habernos acompañado en esta primera jornada del Foro Educativo Nacional 2019 Bicentenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!